Wilson Tucker El año del sol tranquilo El tipo de profeta que esa gente desea es un charlatán y un mentiroso, profetizando un futuro de vino y licores. Libro de Miqueas Capítulo 1 La chica de largas piernas era a la vez Alpha y Omega, ambas encarnadas en el mismo compacto envoltorio. La operación empezó cuando se detuvo ante él en una playa de Florida, quebrando su euforia. Terminó cuando descubrió su inicial en una lápida, cerca de una cisterna navatea. El lapso entre esos dos puntos fue enorme. Brian Chani fue consciente tan solo de un tercer símbolo cuando la descubrió. Llevaba una blusa veraniega larga hasta las caderas sobre unos pantalones cortos en delta. Esto, y una ambigua expresión de reprobación, era evidente. Chani pensó que iba a terminar pronto con ella. Cuando se dio cuenta de que la chica se dirigía hacia él, avanzaba hacia él, se sintió desalentado y deseó haber tenido tiempo de echar a correr. Cuando vio el objeto que llevaba consigo, y su sobrecubierta de color rojo brillante no admitía ninguna duda, se sintió tentado de levantarse de un salto de la tumbona y echar a correr de todos modos. Era otra torturadora. Las furias lo habían estado persiguiendo desde que abandonara Tel Aviv, desde que el libro fuera publicado, acosándolo y gritando hereje con roncas voces de indignación. A la horca con el traidor. Gritaban. A la hoguera con el infiel. Observó cómo se aproximaba, poniéndose a la defensiva. Había estado relajándose al sol, medio adormilado y medio observando un jeep del servicio de correos, que hacía el reparto a lo largo de la carretera, que bordeaba la playa, cuando ella apareció en su línea de visión. La playa había estado vacía excepto él mismo, el jeep y las hambrientas gaviotas. Los turistas de tierra adentro con sus ruidosos transistores no llegarían hasta dentro de algunas semanas. La chica caminaba decididamente por el borde de la carretera hasta que estuvo casi a su altura, y entonces giró con rapidez y cruzó una pequeña franja de maleza hasta la arena. Se detuvo tan solo para quitarse los zapatos, y luego avanzó por la playa en dirección a él. Cuando estuvo más cerca, Chani retiró su anterior suposición, era una mujer de largas piernas y aire reprobador. No una chica. Calculó su edad en unos 25 años, pues aparentaba unos 20. No era ni muy alta ni muy robusta. Unos 50 kilos a lo sumo. Un especialista en fastidiar. Deliberadamente, Chani se volvió en su tumbona para observar las furiosas olas, esperando que la mujer diera media vuelta. Llevaba el libro de tapas rojas sujeto con fuerza en su mano como si fuera un bolso, e intentaba inútilmente ocultar su desaprobación. Era probable que se tratara de una periodista de una de esas malditas emisiones de televisión. Le gustaba el mar. La marea estaba subiendo y había habido una tormenta en mar abierto la noche antes. Ahora las espumeantes crestas de las olas se rompían mugiendo sobre la playa apenas a una docena de pasos, salpicando su rostro. ¿Le gustaba eso? Le gustaba sentir el picotear de la espuma sobre su piel. Le gustaba estar al aire libre bajo un cálido sol, tras demasiados meses encadenado a un escritorio y a una mesa de trabajo. Israel tenía un clima encantador, pero eso no servía de nada a un hombre que trabajaba encerrado. Si al menos aquellos intrusos lo dejaran solo, si pudiera conseguir otra semana o dos en la playa, sería capaz de dar por terminadas sus vacaciones y volver al trabajo en el depósito de cerebros. Ese antro polvoriento y mohoso con su correspondiente ración de polvorientos y mohosos sabios haciendo bromas acerca de insulaciones y bronceadores. La mujer de largas piernas se detuvo a su lado. El señor Brian Chani. No, dijo él. Ahora lárguese. Señor Chani, mi nombre es Catherine Van Heys. Disculpe la intrusión. Pertenezco a la oficina de pesos y medidas. Chani parpadeó sorprendido ante la novedad, y apartó su mirada de la cruesta de las olas. Se quedó contemplando sus pantalones cortos en delta, la provocativa blusa transparente que se agitaba con la brisa marina, y finalmente alzó la vista hacia su rostro recortado contra el cálido cielo de Florida. Su proximidad revelaba más cosas. Era baja de estatura y de aspecto ligero, dando la impresión de ser a la vez rápida y despierta. Su piel estaba muy bronceada, demostrando que había sabido utilizar sabiamente el primer sol del verano, y realzaba de un modo encantador sus ojos y su pelo. Sus ojos poseían un atractivo tono marrón, al igual que el pelo. Su rostro evidenciaba apenas un toque de maquillaje. No había ningún anillo en sus dedos. Brian dijo con escepticismo, ¿No? Esa es una nueva manera de abordarlo a uno. ¿Perdón? Normalmente, son ustedes del Daily News de Chicago, o del Post de Denver, o del Bulletin de Bloomington. En algunas ocasiones pertenecen a alguna emisión cultural de la televisión. ¿Desean alguna declaración, o una refutación, o unas disculpas? Me gusta su imaginación, pero no va a sacarme nada. ¿No pertenezco a la prensa, señor Chani? Soy supervisora de investigación en la oficina de pesos y medidas, y estoy aquí para una finalidad muy definida. Una finalidad seria. Ninguna declaración, ninguna refutación, y nada de disculpas. ¿Qué finalidad? Ofrecerle un puesto en un nuevo programa. Ya tengo un trabajo. Cada día hay nuevos programas. A veces los nuevos programas desborda en nuestros oídos. La oficina es absolutamente seria, señor Chani. La oficina de pesos y medidas, rumió. La oficina de pesos y medidas del gobierno, por supuesto. La de Washington, llena de brócratas de densos cerebros hablando extraños dialectos. Algo peor que la muerte. Trabajé para ellos una vez, y no deseo hacerlo de nuevo, nunca más. Pero la blusa agitada por el viento era un imán para su mirada. Realizó usted un estudio para la oficina hace tres años, dijo ella, antes de dejarlo para ponerse a escribir. Tiene la oficina alguna queja acerca de mi libro. ¿Pesa poco? ¿Le faltan páginas? ¿Demasiada grasa en el texto? ¿He defraudado a los consumidores? Van a demandarme. Sería el colmo. Por favor, sea serio, señor Chani. No. No hoy, ni mañana, ni esta semana, y quizá tampoco la siguiente. He estado trabajando duro, pero ahora estoy de vacaciones. Me las he merecido. Váyase, por favor. La mujer se mantuvo obstinadamente en su sitio. Tras un rato, la atención de Chani volvió a apartarse del prolongado estudio del batir de las crestas espumosas de las olas, y se fijó otra vez en los desnudos pies firmemente clavados en la arena cerca de él. Un fragante perfume brotaba de algún lugar debajo de la blusa. Buscó la fuente exacta, el lugar donde era como un beso sobre la piel. Era difícil ignorar a su visitante cuando estaba tan cerca. Sus piernas y sus pantalones cortos en delta merecían otra inspección. Sabía sacarle un buen partido a su piel y a su provocativo atuendo. Chani miró de reojo el rostro recortado contra el cielo. Sus marrones ojos eran directos, penetrantes, atractivos. Atuendos como el suyo están prohibidos en Israel. ¿Lo sabía? La mayor parte de las mujeres llevan uniforme, y el alto mando se preocupa por la moralidad masculina. No se ven pantalones cortos en delta. Chani rubricó su pesar con un gesto. ¿Habla usted en serio? Sí, señor. ¿La oficina desea un traductor bíblico? No, señor. La oficina desea un demógrafo, alguien que tenga experiencia tanto en trabajo de laboratorio como sobre el terreno. Hizo una pausa. Y algunos otros prerequisitos, por supuesto. ¿Un demógrafo? Sí, señor. Usted. Pero el mundo está lleno de demógrafos. ¿No tantos, señor Chani? Y usted fue el seleccionado. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué otros prerequisitos? Posee usted unos antecedentes de estabilidad, de constancia y de resolución. Ha demostrado su habilidad en resistir las tensiones. Está bien equilibrado mentalmente, y su resistencia física está fuera de toda duda. Además de sus investigaciones bíblicas, se ha especializado usted en estudios sociopolíticos y ha conseguido una reputación como estadístico extrapolativo. Usted es la definición del término, un futurologo. Recuerde que fue usted quien firmó aquel largo estudio para la oficina. Posee usted un certificado de seguridad. Por lo tanto, fue elegido. Chani se volvió con sorpresa y se la quedó mirando. ¿Sabe la oficina que también persigo a las mujeres? ¿De todos los colores? Sí, señor. Ese hecho está anotado en su expediente, pero no fue considerado como una nota desfavorable. Por favor, dele a nuestra bienamada oficina mis más expresivas gracias. Aprecio sinceramente su paternal indulgencia. No es necesario que sea sarcástico, señor Chani. Según las computadoras posee usted un perfil bien equilibrado. El señor Seabrook lo ha descrito como un futurologo ideal. Sigo sintiéndome tan agradecido. ¿Quién es Seabrook? Gilbert Seabrook es nuestro director de operaciones. Él personalmente lo seleccionó a usted de entre un reducido número de candidatos. No soy ningún candidato. No me he presentado voluntario a nada. Se trata de un proyecto ultra secreto de cierta importancia, señor. Los candidatos no fueron consultados por anticipado. De lo cual todos debemos alegrarnos. Chani señaló al libro que ella llevaba en la mano. ¿No estará usted interesada en mi hobby? ¿En ese? ¿No esperará la oficina que yo reniegue de mi traducción del papiro del apocalipsis? La tenue expresión de desaprobación cruzó de nuevo por el rostro de la mujer, pero fue echada a un lado. No, señor. La oficina se siente disgustada por su trabajo, por la notoriedad resultante de él, y el señor Seabrook desearía que usted no lo hubiera publicado. Pero cree que el público lo habrá olvidado cuando usted aparezca de nuevo a la luz pública. Enfáticamente. No pienso meterme bajo tierra bajo ningún concepto. ¿Señor? Dígale al señor Seabrook que no estoy interesado. Me las arreglo muy bien sin él y su oficina. Tengo un trabajo. Sí, señor. ¿Con el nuevo proyecto? No, señor. Con la Corporación Indiana. La llaman la Indic para abreviar, y es un depósito de cerebros. Yo soy un genio. ¿Sabe eso su computadora, señorita Van Heys? La Indic tiene alrededor de un centenar de genios cautivos como yo sentados por ahí resolviendo problemas para los ignorantes. Es una forma de vivir. Estoy familiarizada con la Corporación Indiana. Tiene que estarlo. Nosotros fuimos quienes hicimos ese trabajo para ustedes hace tres años, y los asustamos mortalmente con él. Y luego les presentamos una factura que desniveló su presupuesto. Hemos hecho trabajos para el Estado, para Agricultura, para el Pentágono. Odio trabajar para el Pentágono. Esa gente son unos rutinarios del infierno. Deseo que salten de una vez de lomos del dragón chino, y encuentren algún otro enemigo al que estudiar y engañar. Se echó hacia atrás en su hamaca, y volvió a fijar su atención en las olas. Tengo un trabajo que me está esperando. Y me gusta. Voy a volver a él cuando empiece a sentirme cansado de estar aquí sentado sin hacer nada. Cansado de holgazanear. Busque otro demógrafo. No, señor. La Indic lo ha asignado a usted a la oficina. Chani saltó de su hamaca como un cohete. Dominó con su estatura a la mujer. No pueden haber hecho eso. ¿Lo han hecho, señor Chani? No pueden hacerlo sin mi consentimiento. Lo siento, pero lo han hecho. Insistentemente. No pueden. Tengo un contrato. La oficina ha comprado su contrato, señor. Chani se sintió abrumado. Se quedó mirando a la mujer con la boca abierta. Ella sacó de entre las páginas del libro una carta doblada y se la atendió para que la leyera. La carta estaba redactada en el embarado lenguaje administrativo, estaba firmada, y llevaba el gran sello de la corporación indiana. Transfería hasta su vencimiento el contrato de trabajo de Brian Chani de la corporación privada a la agencia pública, y luego disponía generosamente el reparto a partes iguales entre ella y Chani de la cantidad pagada por la transferencia. La mujer no comprendió el significado de la palabra aramea, una sola, que resonó en un grito por toda aquella gran playa de Florida. Las olas se estrellaban contra sus rodillas, salpicando su pecho y su rostro. Brian Chani se volvió y miró hacia atrás a la mujer, que aguardaba en la playa. Solo hay dos autobuses al día, dijo. Va a perder el último si no se apresura. Aún no he terminado con mis instrucciones, señor Chani. Me gustaría darle yo a usted algunas instrucciones. Katrin Van Heys se mantuvo en su sitio, sin responder. Las gaviotas llegaron planeando, solo para alzar de nuevo el vuelo. Chani gritó su frustración. ¿Por qué? El proyecto especial necesita sus talentos especiales. ¿Por qué? Para topografiar y cartografiar el futuro. Usted es un futurologo. No soy un topógrafo. No soy un cartógrafo. Es una forma de hablar, señor. No tengo que respetar ese contrato. Puedo romperlo. Puedo cambiarme de chaqueta e ir a trabajar para los chinos. ¿Qué haría entonces el Pentágono, señorita Van Heys? Su perfil en la computadora indicó que usted lo respetaría, señor. Indicó también su actual irritación. El Pentágono no sabe nada de este proyecto. Irritación. Yo también puedo darle a esa computadora instrucciones explícitas, pero serían tan difíciles de obedecer como las de usted. ¿Por qué no vuelve a casa? Dígales que me he negado. ¿Qué me he revelado? Cuando haya terminado, señor. Entonces, termine de una vez, maldita sea, y lárguese. Sí, señor. Se acercó a él para evitar alzar la voz y permitir que las gaviotas sobrevolaran información de alto secreto. La primera fase de la operación empezó poco después de que la Indic nos sometiera a su informe hace tres años, y prosiguió durante todo el tiempo que usted estuvo estudiando en Israel. Como autor de ese informe, usted fue considerado como una de las personas más adecuadas para participar en la siguiente fase, la ejecución práctica. Experiencia. La oficina está preparada en la actualidad para pasar a la práctica, y ha reclutado a un selecto equipo para llevar a cabo las operaciones sobre el terreno. Usted será un miembro de ese equipo, y luego participará en el informe final. El señor Seabrook espera someterlo a la Casa Blanca. Cuenta con el apoyo entusiasta de usted. Estupendo ese Seabrook. Me recluta a la fuerza, y luego espera mi apoyo entusiasta. ¡Qué ejecución práctica! Un perfil del futuro. Ya hemos hecho eso. Lea el informe de la Indic. Un perfil real del futuro. Brian Chani se la quedó mirando durante un largo momento, sin disimular su regocijo, y luego se volvió de nuevo hacia el mar. Una vela roja y blanca estaba atravesando el golfo a media distancia, y sintió que sus maniobras lo fascinaban. Supongo que algún genio loco debe de haber inventado realmente en algún lugar un generador de tachiones. ¿Eh? Dijo. Un generador y un deflector y un dispositivo óptico que funcione. El genio puede ver a través de un pequeño telescopio, y observar el futuro. Los ingenieros de la Westing House han construido un V de T, señor. La mujer habló suavemente. Actualmente se halla en periodo de pruebas. Nunca he oído hablar de ello. Chani protegió sus ojos del sol, para ver mejor la brillante vela. V será por vehículo, supongo. Bien. Es mejor que un pequeño telescopio. ¿Qué significa de T? Desplazamiento temporal. Un término técnico. Había una peculiar nota de satisfacción en su voz. Brian Chani dejó caer su mano, y se volvió en redondo en el agua para mirar a la mujer. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Vehículo de desplazamiento temporal? Sí, señor. La satisfacción se convirtió en triunfo. No puede funcionar. El vehículo se halla en periodo de pruebas. No lo creo. Puede verlo por sí mismo, señor. ¿Está allí? ¿Lo tienen instalado en su laboratorio? Sí, señor. ¿Funcionando? Sí, señor. Que me condene. ¿Qué piensan hacer con él? Poner en práctica nuestro nuevo programa, señor Chani. El informe de la Indic se ha convertido en una parte integrante del programa en el sentido de que ofrece algunas líneas maestras de actuación para trazar un perfil del futuro. Actualmente estamos preparados para iniciar la segunda fase, las exploraciones sobre el terreno. ¿Ve usted las posibilidades, señor? ¿Pretenden meterse en esa cosa, ese vehículo, e ir a algún sitio? ¿Ir al futuro? No, señor. Usted lo hará. El equipo lo hará. Chani se estremeció. No sea idiota. El equipo hará lo que quiera, pero yo no voy a ir a ningún lado. ¿No me he presentado voluntario para su programa? Nunca he sido un candidato por iniciativa propia. Me opongo al peonaje por razones humanitarias. Abandonó las olas y caminó de regreso a la tumbona de la playa, sin preocuparse de si la mujer lo seguía. Las gaviotas chillaron su irritación ante su paso. Chani se dejó caer en la tumbona murmurando otra imprecación acerca de los brócratas cabezotas, una grosera declaración expresada en términos hebraicos que la mujer no llegó a comprender. Se refería a las relaciones de los jefes de ella con los asnos y los filisteos. VDT. Un furioso estimulante para la imaginación. Las gaviotas, la marea, la espuma salada, el sol en su ocaso fueron todos ignorados mientras su desbordada imaginación jugueteaba con la información que acababa de darle la mujer. Vio las posibilidades, algunas de ellas, y empezó a apreciar el interés que su informe de la Índic debía de haber despertado entre aquella gente poseedora del vehículo. Un hombre podía mirar hacia el futuro. No, saltar al futuro y comprobar sus teorías, sus proyecciones de los acontecimientos por venir. Un hombre podía ver por sí mismo la validez de una advertencia, el resultado final de una prefiguración, el resultado a largo plazo de una tendencia. ¿La gente se casaría y votaría a los 16 años? Serían abolidos los gobiernos de las ciudades y los condados, traspasándose su autoridad a distritos locales estatales. Se desmoronaría el complejo del litoral oriental y fracasaría en su misión de alimentar la vida. VDT. Un vehículo para determinar respuestas. Chani dijo en voz alta. No estoy interesado. Busque otro demógrafo, señorita Van Huis. Me niego a ser atrapado en una emboscada y ser vendido al otro lado del río. Un hombre podría inspeccionar, inspeccionar personalmente, los grandes lagos para determinar si habían sido salvados, o si el programa de reconstrucción de los lagos había llegado demasiado tarde. Podría estudiar las cifras de los censos de un centenar de años en el futuro y luego compararlas con las actuales tablas y proyecciones, para descubrir la exactitud de tales proyecciones. Podría descubrir si el recientemente inaugurado programa de matrimonio a prueba sería un éxito o un fracaso. Y aprender de primera mano qué efectos tendría sobre el índice de natalidad, si tenía alguno. Podría ser interesante conocer la validez de anteriores predicciones relativas a los desplazamientos de la población y la esperada concentración de masas humanas a lo largo de las grandes vías de agua centrales. Un hombre podría. Chani dijo en voz alta. Transmita mis saludos al equipo, señorita Van Huis. Y dígales que vigilen a la policía de tráfico. Leeré sus aventuras en los periódicos. Katrin Van Huis se había ido. Vio sus huellas en la arena. Alzó la vista y la vio poniéndose sus zapatos cerca de los matorrales que bordeaban la playa. Sus pantalones cortos en delta se tensaron cuando se inclinó. El jeep de correos era de nuevo visible en la distancia, avanzando ahora hacia él, repartiendo las cartas al otro lado de la carretera de la playa. La entrevista había quedado completada en menos de una hora. Chani sintió el peso del libro en sus rodillas. No se había dado cuenta de que la mujer lo había dejado allí. El título de La Roja Sobrecubierta le resultaba tan familiar como el dorso de su mano. Desde las cuevas de Qumran, pasado, presente y futuro. La línea de más abajo omitía la palabra por y decía simplemente, Dr. Brian Chani. La llamativa cubierta era una abominación creada por el departamento de venta sobre el inerte cuerpo de un director de colección conservador. Había sido diseñada para llamar la atención de los marginales lunáticos. La detestaba. Pese a sus cuidadosas explicaciones, pese a su erudita traducción de un papiro sospechoso, el libro había alzado una tormenta dos veces mayor de lo que esperaba y despertado las iras de los ciudadanos bien pensantes de todo el mundo. Que cuelguen al blasfemo. Una pequeña tarjeta asomaba por entre las páginas centrales. Chani abrió el volumen con curiosidad y descubrió una tarjeta de visita con el nombre de la mujer impreso en una cara y la dirección de un laboratorio del gobierno en Illinois escrita en la otra. Supuso que los 10 billetes de 50 dólares doblados entre las páginas representaban los gastos del viaje. O un desvergonzado soborno añadido a la blusa, los pantalones cortos y el perfume que emanaba de su pecho. No pienso ir. Gritó hacia la mujer. La computadora mintió. Soy un charlatán. La oficina puede irse a los mismísimos infiernos. Ella no se volvió, ni siquiera giró la cabeza. Esa mujer está demasiado segura de sí misma, maldita sea. Estación Investigadora Nacional de Elwood. Joliet, Illinois. 12 de junio de 1978. Quizá solo el grosor de un cabello separe lo falso de lo cierto. Sí, y un simple alif sea la clave que lleve. Si sabes descubrirla, a la casa del tesoro, y acaso también al propio maestro. Omar Kajam. Capítulo 2. Dos pasos por delante de él, el policía militar que lo había escoltado desde la verja de entrada abrió la puerta y dijo. En esta sala recibirá sus instrucciones, señor. Brian Chani le dio las gracias y cruzó la puerta. Descubría la joven observándolo críticamente, evaluándolo, esperándolo. Dos hombres estaban jugando a las cartas en un lado. Una enorme mesa de acero, modelo gubernamental, estaba situada en el centro de la habitación, bajo brillantes luces. Tres abultados sobres de papel marrón se hallaban apilados sobre la mesa cerca de la mujer, mientras que los hombres y su juego, para matar el tiempo ocupaban el extremo más alejado de ella. Katrin Van Huyse había estado mirando hacia la puerta cuando ésta se abrió, anticipando su llegada, pero hasta ahora ninguno de los jugadores alzó los ojos de su juego para observar al recién llegado. El sonido. Hizo una inclinación de cabeza hacia los hombres y dijo. Me llamo Chani. He sido. El doloroso sonido lo interrumpió, cortando sus palabras. El sonido era algo así como una gruesa banda de caucho restallando contra sus tímpanos, como un martillo o un mazo golpeando contra un bloque de aire comprimido. Hizo un ruido de impacto, seguido por un reluctante suspiro, como si el martillo estuviera rebotando al ralentí en un fluido oleoso. El sonido dolía. Las luces disminuyeron de intensidad. Las tres personas que ocupaban la habitación estaban mirando hacia algo detrás de él, encima de él. Chani se dio la vuelta, pero no descubrió nada más que un reloj de pared encima de la puerta. Estaban observando el recorrido de la manecilla roja. Se volvió de nuevo hacia el trío con una pregunta en sus labios, pero la mujer hizo un pequeño movimiento de que mantuviera silencio. Ella y sus compañeros masculinos siguieron observando el reloj, con una fija intensidad. El recién llegado aguardó. No vio nada en la habitación que pudiera causar el sonido, nada que pudiera explicar aquel concentrado interés. Solo había allí los muebles habituales de una habitación acondicionada por el gobierno, y las cuatro personas, que ahora la ocupaban. Las paredes estaban desnudas de mapas, y eso era algo inusual. Había tres teléfonos de distintos colores en un estante cerca de la puerta, y eso también era algo inusual. Pero aparte eso no era más que una sala de conferencias sin ventanas, y bien custodiada situada en un recinto militar igualmente bien custodiado a 45 minutos de Chicago por tren blindado. Había cruzado la habitual verja custodiada de una instalación de acceso restringido que abarcaba unos 8 kilómetros cuadrados, había sido examinado e identificado con la habitual meticulosidad del personal militar, y había sido escoltado hasta la habitación sin ninguna explicación y sin el menor retraso. Las macizas puertas exteriores de una estructura de cemento, que parecía a prueba de terremotos lo habían sorprendido e impresionado. Había varios edificios muy separados los unos de los otros en el recinto, pero ningún hortán imponente como ese, los cuales lo llevaron a creer que antiguamente había sido una fábrica de municiones. Ahora, la presencia de un cierto número de personas de ambos sexos yendo de un lado para otro sugería unas instalaciones menos peligrosas. Ningún indicio o señal externa indicaba su actividad actual, y Chani se preguntó si el conocimiento de la existencia del vehículo era compartido por el personal de la estación. Guardó silencio, estudiando de nuevo a la mujer. Estaba sentada, y mentalmente especuló con la longitud de la falda que llevaba ese día, comparada con los pantalones cortos en delta de la playa. El más joven de los dos hombres señaló repentinamente al reloj. Agarres el sombrero, amigo. Chani miró al reloj, luego al que había hablado. Calculó que el hombre tendría unos 30 años, apenas unos años más joven que él, pero la misma figura larguerucha. Su pelo era color arena, su aspecto, musculoso, y algo en su forma de mirar sugería a un hombre de mar. Su piel estaba profundamente bronceada, en oposición al reciente bronceado de la mujer, y ahora su boca abierta revelaba una funda de plata en uno de sus dientes delanteros. Como sus compañeros, iba vestido con un simple traje de verano, con su camisa deportiva medio desabrochada sobre su pecho. Su dedo, que señalaba el reloj, cayó, como si fuera una señal. El reluctante suspiro del martillo o el mazo hundiéndose blandamente en un fluido llenó la habitación, y Chani deseó taparse los oídos. De nuevo el invisible martillo golpeó contra aire comprimido, la banda de caucho azotó sus tímpanos, y hubo un pop final y anticlimático. Ya está, dijo el hombre más joven. Los mismos 61 de siempre. Miró a Chani, y añadió lo que parecía ser una explicación, 61 segundos, amigo. ¿Es eso bueno? Es lo mejor que hayamos conseguido nunca. Excelente. ¿Qué es lo que ocurre? Pruebas. Pruebas, 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 una y otra y otra vez. Incluso los monos empiezan a sentirse cansados de eso. Lanzó una rápida mirada a Catherine Van Heys, como preguntando. ¿Lo sabe? El otro jugador de cartas estudiaba a Chani con una cierta reserva, como si deseara catalogarlo convenientemente. Era un hombre más viejo. Se llama Chani, repitió oscamente. Y ha sido. ¿Qué? Reclutado, respondió Chani, y vio al hombre sobresaltarse. Señor Chani. Dijo la joven rápidamente. Se volvió, y vio que ella se había levantado. ¿Señorita Van Heys? Lo esperábamos antes, señor Chani. Esperaban demasiado. He tenido que aguardar unos días para conseguir una reserva de Cochecama, y me entretuve en Chicago visitando a unos viejos amigos. No me sentí ansioso de abandonar la playa, señorita Van Heys. ¿Cochecama? Preguntó el hombre más viejo. ¿En tren? ¿Por qué no ha venido usted en avión? Chani pareció embarazado. Le tengo miedo a los aviones. El hombre del pelo color arena estalló en una estruendosa carcajada, y apuntó un dedo explicativo hacia su osco compañero. Fuerzas aéreas, le dijo a Chani. Nació en el aire, y lleva el volar pegado al fondillo de sus pantalones. Dio una palmada en la mesa y las cartas saltaron, pero nadie compartió su ruidoso humor. No ha empezado usted lo que se dice precisamente bien, amigo. ¿Para mi vergüenza? Debo sostener una vela. Preguntó Chani. Por favor, señor Chani, dijo de nuevo la mujer. Él le dedicó su atención, y ella le presentó a los jugadores de cartas. El mayor William Theodore Morsby era el desaprobador miembro de las fuerzas aéreas. Rozaba a los 45 años, y sus cabellos en retroceso acentuaban aún más sus grandes y penetrantes ojos grisverdosos. La arista de su nariz era afilada y huesuda, y en alguna ocasión había resultado rota. Había la sospecha de una papada, y otra sospecha de una prominente barriga bajo la camisa de verano, que llevaba por encima de sus pantalones. El mayor Morsby no tenía sentido del humor, y cuando estrechó su mano con la del nuevo recluta, que había llegado con retraso lo hizo con el aire de un hombre, que estrecha la mano a un desertor que acaba de regresar del Canadá. El hombre más joven de aspecto musculoso y muy bronceado y la llamativa prótesis dental era el capitán de Corvette Arthur Saltus. Felicitó a Chani por haber tenido el buen sentido de mostrarse reluctante a abandonar el mar, y dijo que estaba en la marina desde los 15 años. Había mentido acerca de su edad, y mostrado unos papeles falsos para apoyar su mentira. Incluso en aquella habitación sin ventanas sus ojos parecían protegerse contra la brillante luz del sol reflejada en el agua. Era simpático. ¿Un civil? Preguntó gravemente al mayor Morsby. Alguien ha de quedarse en casa y pagar los impuestos, respondió Chani en el mismo tono. La joven intervino rápida y diplomáticamente. Es la política oficial, mayor. Nuestras directrices fueron establecer un equipo equilibrado. Miró a Chani como pidiéndole disculpas. Algunos miembros del Senado se mostraron disconformes con la anterior política de la NASA de seleccionar únicamente personal militar para las misiones orbitales, de modo que nosotros decidimos reclutar una tripulación más equilibrada para... para evitar cualquier posible encuesta futura. La oficina tiene muy en cuenta las opiniones del Congreso. Saltus. Traducción, debemos hacer que los fondos sigan llegando. ¿Morsby? Maldita sea. También aquí está metida la política. Sí, señor, me temo que sí. El subcomité del Senado que supervisa nuestro proyecto ha apostado a un agente aquí para mantener el contacto. Es lamentable, señor, pero algunos de sus miembros pretenden ver un paralelismo con el viejo proyecto Manhattan, de modo que insisten en mantener una relación constante. ¿Quiere decir vigilancia? gruñó Morsby. Oh, consuélese, William. Arthur Saltus había tomado las cartas esparcidas sobre la mesa y las estaba barajando ruidosamente. Ese civil no va a molestarnos. Lo superamos 2 a 1, y mire el grado que no tiene. Es la cola del equipo, el último hombre en el escalafón, y lo pondremos a redactar los informes. Se volvió hacia el civil. ¿Qué es usted, Chani? ¿Astrónomo? ¿Cartografo? ¿Algo? Algo, respondió Chani tranquilamente. Investigador, traductor, estadístico, un poco de eso y de aquello. Katrin Van Heys dijo. El señor Chani es el autor del informe de la Indic. Ah, asintió Saltus. Ese Chani. El señor Chani es el autor de un libro sobre los papiros de Qumran. Ese Chani. Reaccionó el mayor Morsby. El señor Chani va a salir de aquí tremendamente ofendido y a grabolar el edificio, dijo Brian Chani. Se niega a ser un bicho en la platina de un microscopio. Arthur Saltus lo miró con ojos muy abiertos. He oído hablar de usted, amigo. William tiene su libro. Desean colgarlo a usted de los pulgares. Es algo que ocurre de tanto en tanto, dijo Chani amablemente. San Jerónimo trastornó a toda la iglesia con su radical traducción en el siglo V, e intentaron tirar de algo más que de sus pulgares antes de que alguien interviniera para apaciguar los ánimos. Efectuó una nueva traducción latina del Antiguo Testamento, pero sus críticos no la celebraron precisamente. No importa. Su obra les sobrevivió. Los nombres de sus críticos han sido olvidados. Mejor para él. ¿Fue un éxito? Lo fue. Es probable que haya oído hablar usted alguna vez de la Vulgata. Saltus pareció reconocer vagamente el nombre, pero el mayor estaba enrojecido y furioso. Chani. ¿No estará comparando esa sarta de estupideces suya con la Vulgata? No, señor, dijo suavemente Chani, para aplacar al hombre. Ahora sabía cuál era la religión del mayor, y sabía que el hombre había leído su libro superficialmente. Estoy indicando que tras quince siglos lo radical es aceptado como norma. Mi traducción del Apocalipsis solo parece radical ahora. Puede que a la larga tenga la misma suerte que San Jerónimo, pero no espero ser canonizado. Katrin Van Heys dijo insistentemente. Caballeros. Tres cabezas se volvieron para mirarla. Por favor, caballeros, siéntense. Deberíamos empezar a ponernos a trabajar. ¿Ahora? Preguntó Saltus. ¿Hoy? Hemos perdido ya demasiado tiempo. Siéntense. Cuando se vieron sentado, el incorregible Arthur Saltus se volvió en su asiento. Es una auténtica tirana, amigo. Un ordinancista, una déspota. Pero perfecta para su labor. Una civil realmente adecuada, no una chica del gobierno vulgar. La llamamos Katrina. Es holandesa, ya sabe. Completamente de acuerdo, dijo Chani. Recordó la blusa transparente y los pantalones cortos en delta, e hizo un gesto hacia ella que podía ser tomado por el inicio de una inclinación de cabeza. Atesoro en mi vida una belleza al día. La joven enrojeció. Vayamos al asunto. Declaró Saltus. Estoy empezando a hacerme una idea respecto a usted, investigador civil. Creé haber reconocido la primera que nos lanzó, eso de la vela. Es bueno conocer a Barlet. Mire, acerca de su libro, acerca de esos papiros que tradujo usted. ¿Cómo consiguió que dejaran de ser secretos? Nunca fueron secretos. Saltus evidenció su incredulidad. Oh, tienen que haberlos ido. El gobierno de allá no podía desear que fueran divulgados. En absoluto. No había ningún secreto en ellos. Los documentos estaban ahí para quien quisiera leerlos. El gobierno israelí mantiene un derecho de propiedad sobre ellos, por supuesto, y en la actualidad los papiros. Han sido trasladados a otro lugar más seguro mientras dure la guerra, pero eso es todo. Miró abiertamente al mayor. El hombre estaba escuchando en un osco silencio. Sería una tragedia si fueran destruidos por los bombardeos. ¿Apostaría que usted sabe dónde están? Sí, pero ese es el único secreto relativo a ellos. Cuando la guerra haya terminado serán exhibidos de nuevo y puestos a disposición de quien los solicite. Bueno. ¿Cree que los árabes van a ganarle a Israel? No, no ahora. Hace unos 20 años quizá hubieran podido, pero no ahora. He visto sus fábricas de municiones. Saltus se inclinó hacia adelante. ¿Tienen la bomba H? Sí. Saltus silbó. Morsby murmuró. Apocalipsis. Caballeros. ¿Puedo conseguir que me presten su atención ahora? Katrin Van Heys estaba sentada embaradamente en su silla, las manos apoyadas sobre los sobres marrones. Sus dedos estaban entrelazados y sus pulgares alzados hacia el cielo como un capitel. Saltus se echó a reír. Siempre la ha tenido, Katrina. Su fruncimiento de ceño en respuesta fue algo rápido y fugaz. Soy su oficial de coordinación. Mi tarea es prepararlos para una misión que no tiene precedentes en la historia, pero que está muy cerca de su culminación. Sería deseable que a partir de ahora el proyecto se desarrollara a un ritmo razonable. Debo insistir en que empecemos inmediatamente los preparativos. Estamos trabajando para la NASA. Preguntó Chani. No, señor. Han sido ustedes empleados directamente por la oficina de pesos y medidas, y no serán identificados por ninguna otra agencia o departamento. La naturaleza del trabajo no va a ser hecha pública, por supuesto. La Casa Blanca insiste en ello. Chani sintió un cierto alivio cuando la mujer respondió a su siguiente pregunta, pero fue de corta duración. Supongo que no van a ponernos en órbita. Que no tendremos que efectuar nuestro trabajo en la Luna o en algún otro lugar así. No, señor. Es un alivio. ¿No voy a tener que volar? La mujer dijo cautelosamente. No puedo garantizarle nada sobre este punto, señor. Si fracasamos en alcanzar nuestro objetivo primario, puede que los objetivos secundarios impliquen algún vuelo. Eso es malo. ¿Hay alternativas? Sí, señor. Se han planeado dos alternativas. Si por cualquier razón no podemos conseguir el primer objetivo. El mayor Morsby dejó escapar una risita ante la frustración de Chani. ¿Deberemos simplemente sentarnos aquí y aguardar a que ocurra algo? ¿Aguardar a que ese vehículo funcione? Preguntó Chani. No, señor. Lo ayudaré a que se prepare, en la seguridad de que algo ocurrirá. Las pruebas han sido ya casi completadas, y esperamos las conclusiones en cualquier momento. Cuando estén completadas, todos ustedes deberán familiarizarse con la operativa del vehículo. Y cuando eso esté realizado, entonces se efectuará un ensayo sobre el terreno. Si este ensayo tiene éxito, seguiremos inmediatamente con la investigación en sí. Nos sentimos muy optimistas respecto a que cada fase de la operación, quedará concluida en buen orden, y en el menor tiempo posible. Hizo una pausa para dar mayor énfasis a su siguiente afirmación. El primer objetivo será una amplia investigación política y demográfica del próximo futuro. Deseamos conocer la estabilidad política de ese futuro, y el bienestar de la población en general. Puede que seamos capaces de contribuir a ambas cosas si poseemos un conocimiento anticipado de sus problemas. Con esa finalidad, estudiarán y cartografiarán la zona central de los Estados Unidos a finales de siglo, es decir en las proximidades del año 2000. —¡Diablos! —exclamó Saltus. Chani sintió de nuevo la impresión inicial que había conocido en la playa. Aquel no iba a ser un estudio académico. —¿Vamos a ir hasta allí arriba? ¿Tan lejos? Creí haber dejado esto muy claro, señor Chani. —No tan claro —dijo él, con cierto embarazo y confusión. En la playa soplaba viento. Mi mente estaba en otras cosas. Unas rápidas miradas a Saltus y al mayor le ofrecieron poco consuelo, uno de ellos le estaba sonriendo y el otro se mostraba despectivo. Supuse que mi papel iba a ser pasivo, trazar las líneas de actuación, preparar las investigaciones y cosas así. Había supuesto que estaban utilizando instrumentos para las pruebas reales. Pero se dio cuenta de lo poco convincente que resultaba. —No, señor. Cada uno de ustedes irá al futuro para llevar a cabo la investigación. Emplearán algunos instrumentos sobre la marcha, pero el elemento humano es necesario. Morsby pareció creer necesario aguijonearlo. —Después de todo, aplicaremos la antigüedad. Actuaremos según el orden correcto. —Primero yo, luego artículo, y luego usted. Esperamos iniciar la investigación dentro de tres semanas, una vez completadas todas las pruebas previstas. La voz de la mujer pareció contener un rastro de burla a sus expensas. Puede que sea antes si su programa de entrenamiento puede ser completado antes. —¿Hay previsto un examen físico para última hora de esta tarde, señor Chani? —Los otros ya han pasado el suyo. Los exámenes proseguirán a razón de dos por semana hasta que el vehículo sea lanzado realmente. —¿Por qué? —Para su protección y la nuestra, señor. Si existe algún defecto serio debemos conocerlo ahora. —Tengo el valor de una gallina, dijo él débilmente. Pero tengo entendido que aguantó el fuego en Israel. Eso fue diferente. No podía detener el bombardeo, y el trabajo debía ser realizado. Podía haber abandonado usted el país. No, no podía hacerlo. No hasta terminar el trabajo, no hasta que la traducción estuviera completa y el libro a punto. Katrin Van Heys juntó tabaleando sus dedos, y solo lo miró a él. Pensó que aquella era una respuesta suficiente. Chani recordó algo que ella había dicho en la playa, algo que había citado o deducido de su expediente. O quizá era aquel maldito perfil de la computadora, campanilleando sobre su supuesta resolución y estabilidad. Tuvo una brusca sospecha. —¿Ha leído usted mi expediente? —Todo él. —Sí, señor. —Uf. —Contiene información. Esto, algún chisme sobre un incidente en el otro lado del nuevo puente Allenby. Creo que el gobierno jordano contribuyó con una cierta cantidad de información sobre el incidente, señor. Fue obtenida por mediación de la alegación suiza en Amman, por supuesto. Tengo entendido que lo apalearon a usted a conciencia. Saltus. —¿Ansiosamente? —¿Eh? ¿De qué se trata? —No crea todo lo que lee, dijo Chani. —Estuve terriblemente cerca de ser fusilado por espía en Jordania, pero esa mujer musulmana no llevaba velo. —Tenga en cuenta eso. —No llevaba velo. —Se supone que eso lo cambia absolutamente todo. Saltus. —¿Pero qué tiene que ver la mujer con un espía? —Creyeron que yo era un espía sionista, explicó Chani. —La mujer sin velo era tan solo un agradable interludio. —Bueno, se suponía que era tan solo un agradable interludio. —¿Pero las cosas no resultaron así? —¿Y lo atraparon? —¿Y estuvieron a punto de fusilarlo? —Y me golpearon hasta dejarme molido. —Los árabes no respetan las mismas reglas, que nosotros. —Utilizan garrotes y dagas. —Saltus. —¿Pero qué le ocurrió a la mujer? —Nada. —No hubo tiempo. —¿Desapareció? —Demasiado malo, exclamó Saltus. —¿Puedo continuar, por favor? —pidió Katrin Van Heys. Chani creyó ver un ligero asomo de color en las mejillas de la mujer. —Vamos a ir de todos modos. —dijo en un tono definitivo. —Sí, señor. —Deseó estar de vuelta en la playa. —Es seguro. Arthur Saltus interrumpió de nuevo antes de que la mujer pudiera responder. —Los monos no se han quejado. —No veo por qué debería hacerlo usted. —¿Monos? —Los que utilizamos para las pruebas, civil. —Los pobres bichos han estado yendo en esa maldita máquina durante semanas, cabeza arriba, cabeza abajo, de lado, de espaldas. —Pero no han presentado ninguna queja. —Al menos por escrito. —Pero... —¿Y suponiendo que lo hagan? —Oh, en ese caso, dijo Saltus con frivolidad, le cederíamos nuestros derechos de prioridad. —Usted podría ir a donde fuera a investigar sus quejas y descubrir cuál es el problema. —Los contribuyentes también se merecen algunos privilegios. —Por favor, atajó con impaciencia a Katrin Van Heys. —De acuerdo, Katrina, dijo Saltus alegremente. —Pero creo que debería decirle a este civil lo que le espera. Morsby captó el significado de aquellas palabras y se echó a reír. —¿Qué me espera? —preguntó Chani, desconfiado. —¿Va a ir usted desnudo? —Saltus se alzó la camisa para palmear su pecho. —Todos nosotros vamos a ir desnudos. Chani se lo quedó mirando, buscando dónde estaba el chiste, y demasiado tarde comprendió que no era ningún chiste. Se volvió hacia la mujer y observó que su rostro volvía a estar enrojecido. —Es un asunto de peso, señor Chani, dijo ella. —La máquina debe propulsarse a sí misma y a usted hacia el futuro, lo cual es una operación que requiere una tremenda cantidad de energía eléctrica. Los ingenieros nos han advertido que el peso total es un asunto crítico, que nada excepto el pasajero debe ser enviado o devuelto. Insisten en un peso mínimo. —¿Desnudo? —¿Todo el viaje desnudo? —Saltus. —Desnudo como un gusano, civil. —Así ahorramos 4, 6, 8 kilos de exceso de peso. —Ellos lo exigen. —No querrá contrariar a esos ingenieros. —¿Verdad? —No cuando tiene que poner su vida en sus manos. —Son tipos muy sensibles, ya sabe. —Tenemos que mantenerlos contentos. —Chani luchó por conservar su sentido del humor. —¿Qué ocurrirá cuando lleguemos al futuro, cuando alcancemos el año 2000? —De nuevo la mujer intentó replicar, pero de nuevo Saltus la interrumpió. —Oh, Katrina ha pensado en todo. —Su viejo informe de la Indic decía que la gente del futuro llevará menos ropas que nosotros, así que Katrina nos proporcionará los papeles adecuados. —Iremos allí como nudistas federados. Capítulo 3 —Desearía saber qué está ocurriendo aquí, dijo Brian Chani. Su voz tenía un tono de queja. —Llevo una hora intentando decírselo, señor Chani. —Inténtenlo otra vez, suplicó él. —Katrin Van Heys lo estudió. —Le dije en la playa que los ingenieros de la Westinghouse habían construido un VDT. —El vehículo fue construido aquí, en este edificio, bajo un contrato de investigación con la Oficina de Pesos y Medidas. —El trabajo fue realizado en el más absoluto secreto, por supuesto, con un grupo del Congreso, un subcomité, proveyendo directamente los fondos necesarios y manteniendo una estricta supervisión del proyecto. —Operamos con el conocimiento absoluto de, y la responsabilidad de, la Casa Blanca. —El presidente efectuará la elección final de los objetivos. —Él. —En todo caso será un comité quien decidirá por él. —La expresión de la mujer fue de profunda desaprobación, y Chani comprendió que había tocado un punto sensible. —Imaginó que la lealtad de ella hacia aquel hombre, estaba motivada tanto por una elección política como por su actual ocupación. —El presidente ha sido mantenido informado en todo momento de nuestros progresos cotidianos, señor Chani. —Como lo fue su predecesor. —La mujer parecía beligerante. —Su predecesor creó este proyecto mediante una orden ejecutiva hace tres años, y hoy seguimos operando únicamente porque tenemos el consentimiento y la aprobación del nuevo presidente. —Estoy segura de que es usted consciente de los hechos políticos de la vida. —Oh, soy consciente, dijo Chani, pesaroso. El informe de la Indic falló en no anticipar un presidente débil. Fue escrito y presentado durante la administración de uno fuerte, y estaba basado en la suposición de que aquel hombre continuaría en su cargo durante dos mandatos completos. Nuestro error fue no anticipar su muerte. A este nuevo hombre hay que sacarle el dinero centavo a centavo. Cada día. Carece de iniciativa, carece de empuje. Una mirada a un lado le dijo a Chani que el mayor estaba de acuerdo con él en un punto. Morsby asentía con aire ausente, manifestando su conformidad. Katrin Van Heyska raspeó. —Pero sigamos. Hay un laboratorio experimental en otra parte de este edificio, debajo de nosotros, y las pruebas del vehículo han sido llevadas a cabo allí durante un cierto tiempo. Cuando las pruebas alcanzaron un nivel que indicaba un éxito final, fue reclutado el equipo de investigación sobre el terreno. El mayor Morsby, el comandante Saltus y usted son las tres primeras elecciones en sus campos respectivos, y los únicos contactados hasta ahora. Por el momento no hay ningún equipo de reserva. Eso no es característico de ellos, dijo Chani. Los militares siempre lo adquieren todo de dos en dos, por si acaso. Esta no es una operación militar, y sus superiores no han sido informados de por qué el mayor Morsby y el comandante Saltus han sido transferidos a un equipo de reserva, y quizá los estamentos militares serán informados de nuestras operaciones. Cruzó las manos, recuperando su compostura. ¿Los ingenieros les explicarán el vehículo y su funcionamiento? Yo no estoy lo suficientemente informada como para ofrecerles una explicación lúcida. Solo comprendo que cuando el vehículo es operado se crea un intenso vado, y el sonido que oyó hace un momento era el resultado de una implosión de aire en ese vacío. Pero, ¿están efectuando pruebas de 61 segundos? No, señor. ¿Las pruebas pueden ser de cualquier duración? Hasta ahora la más larga se ha demostrado que ha sido a 12 meses en el pasado, y la más corta a solo un día. ¿Esos 61 segundos representan un margen de seguridad necesario para el pasajero? El pasajero no regresa al momento exacto de su partida, sino exactamente 61 segundos después de su partida, independientemente del tiempo que haya pasado sobre el terreno. Pero parecía preocupada por algo que no había dicho. Brian Chani estaba seguro de que había algo más. En la actualidad, dijo ella, el laboratorio está empleando monos y ratones como pasajeros de prueba. Cuando esa fase haya sido completada, cada uno de ustedes realizará una prueba para familiarizarse con el vehículo. Irán de uno en uno, por supuesto, debido a lo pequeño del mismo. Los ingenieros les explicarán los problemas de masa y volumen al ser propulsados por medio de un vacío. ¿Entiendo eso? Dijo Chani. No me gustaría en absoluto regresar de una exploración y aterrizar sobre mi propia cabeza. Pero, ¿por qué 61 segundos? Esa cifra es debida en cierto modo al azar. Los ingenieros pretendían un mínimo de seguridad de 60 segundos, pero cuando el vehículo regresó en dos pruebas sucesivas a los 61 segundos adoptaron esa cifra, por decirlo así. ¿Todas las pruebas han tenido éxito? Ella vaciló, luego dijo. Sí, señor. ¿No han perdido a ninguno, no? ¿Ni uno solo? No, señor. Pero sus sospechas no quedaron apaciguadas. ¿Qué ocurriría si las pruebas no tuvieran éxito? No, si una de ellas fracasara, en el estadio actual del proyecto. En ese caso, el proyecto sería cancelado y ustedes tres serían devueltos a sus anteriores ocupaciones. Usted sería libre de volver a la Indiana, si lo quisiera. Me despedirían. Declaró Arthur Saltus. Me enviarían de vuelta a esa vieja draga en el mar de la China, a Zaitis Almuera. De vuelta a la playa de Florida, dijo Chani. Y hermosas doncellas deliciosamente desvestidas. Civil, es usted un sinvergüenza. Usted le arrancó el velo a aquella mujer. Pero las doncellas hacen eso innecesario. Caballeros, por favor. Saltus no podía detenerse. Y piense en nuestra pobre Katrina. De vuelta a un trabajo burocrático. El Congreso cortaría inmediatamente nuestros fondos. Ya sabe cómo son. Tacaños, excepto para sus ríos y sus puertos favoritos. De modo que supongo que deberemos seguir adelante en bien de ella, desnudos y estremecidos, hasta los albores del año 2000. Chani estaba pensativo. ¿Qué pensará de nosotros la próxima generación? Por favor, Chani cruzó los brazos y la miró. Sigo pensando que alguien ha cometido un error, señorita Van Heys. No poseo talento militar y griega ni siquiera soy capaz de distinguir una nuez del cerrojo de un fusil. No puedo llegar a imaginar por qué me necesitan a mí para una investigación sobre el terreno, pese a todo lo que me ha dicho, pero encontrará en mí a un recluta bien dispuesto si me promete usted que no habrá más sustos. Tiene aún algo en la manga. Los marrones ojos de la mujer se clavaron en los de él, mostrando una ligera chispa de irritación. Chani sonrió, esperando borrarla. Bruscamente ella apartó la mirada, y deslizó los tres abultados sobres por encima de la mesa hacia los tres hombres. ¿Ahora? Preguntó Saltus. ¿Pueden abrirlos ahora? Es nuestra primera área de investigación, con todos los datos necesarios para penetrar en ella. Brian Chani abrió su sobre y sacó un grueso fajo de hojas fotocopiadas y varios mapas doblados. Su mirada volvió a clavarse en el sobre. En él estaba escrito un nombre en código, bajo el inevitable sello de alto secreto. Lo leyó una segunda vez y luego alzó la vista. ¿Proyecto Don Agadi? Sí, señor. El señor Don Agadi es el director de la oficina de pesos y medidas. Por supuesto. El monumento es el hombre. Chani abrió el primer mapa del montón y lo giró hasta que el norte estuvo en la parte de arriba, para leer el nombre de la primera ciudad que cayó bajo sus ojos, Joliet. Era un mapa de la sección central norte de los Estados Unidos, con Chicago situado exactamente en el centro, y mostrando grandes porciones de los estados que rodean el área metropolitana, Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin, y el extremo este de Iowa. La estación del Bud estaba señalada con un punto rojo justo al sur de Joliet. Observó que el mapa había sido preparado por cartógrafos del ejército, y llevaba también el sello de alto secreto. Excepto por el punto rojo, era idéntico a los mapas, que dan en las gasolineras. El segundo mapa era más grande, abarcaba tan solo Illinois, y aquí la ampliación revelaba que la estación del Bud estaba a unos 12 kilómetros al sur de Joliet, junto a una vieja carretera señalada como alternativa 66. El tercer mapa también era grande, un plano detallado del condado de Will, con Joliet localizado casi en su centro. En este mapa, la estación del Bud era una gran mancha roja de casi 8 kilómetros cuadrados, con varias casas individualizadas y edificios identificados por un número clave. La estación tenía dos carreteras de servicio privadas que la enlazaban con la carretera general. La línea férrea de la Chicago y Mobile Southern Railroad pasaba muy cerca del recinto militar, y una derivación se desviaba de la línea principal y penetraba en él. El mayor alzó la vista tras estudiar los mapas. ¿Catrina? ¿Las pruebas sobre el terreno se harán aquí, en la estación? Solo en parte, señor. Si encuentran ustedes la estación normal cuando salgan, se dirigirán a Joliet en un transporte que hallarán preparado. Piensen siempre en su seguridad. Morsby parecía decepcionado. Joliet. ¿Esa ciudad será el límite de las pruebas, señor? No podemos subestimar los riesgos. De todos modos, la investigación propiamente dicha se realizará en Chicago y sus suburbios, si los primeros ensayos resultan satisfactorios. Por favor, estudien cuidadosamente los mapas, y memoricen al menos dos rutas de escape. Pueden verse obligados a andar si algún vehículo se estropea. Saltus. ¿Andar? ¿Con coches por todas partes? La mujer frunció el ceño. No intenten robar un automóvil. Podría ser difícil, quizá imposible, sacarlos de la cárcel. Ni siquiera lo intentaríamos, comandante. Desnudo y abandonado en una celda en Joliet, murmuró Chani. Creo que hay allí una penitenciaría del estado. La mujer lo miró con el ceño fruncido. Creo que esta pequeña broma, ha ido ya demasiado lejos, señor Chani. Una vez allí se les proporcionarán ropas, por supuesto. Se les proporcionarán ropas para las pruebas, y luego para la investigación propiamente dicha, pero cada vez deberán desnudarse de nuevo antes de regresar al vehículo. Pero, hallarán una provisión adecuada de ropas, herramientas e instrumentos aguardándoles en cada punto de llegada. Y el laboratorio se hallará constantemente en servicio, por supuesto. Siempre habrá ingenieros aguardando su llegada y ayudándolos en los tránsitos. Eso ya está mejor, admitió Chani. Pero, ¿cómo se las arreglarán para lo de las ropas y los ingenieros? ¿Cómo conseguirán que estén allí aguardándonos? Todo está ya arreglado, señor. Hay un refugio antiatómico y un depósito de almacenaje debajo de nosotros, adyacente al laboratorio. Está provisto de todo lo que puedan necesitar ustedes en cualquier estación del año, así como armas y provisiones. Nuestro programa requiere que el laboratorio y el vehículo sean constantemente mantenidos en servicio durante un periodo indefinido de tiempo. Un centenar de años o más, si es necesario. Todas las fechas de llegada en el futuro serán conocidas por esos futuros ingenieros. Por supuesto. Se han tomado todas las medidas necesarias. A menos que se declaren en huelga. ¿Señor? Su planificación a largo plazo está sujeta a las mismas incertidumbres que mis proyecciones. Un azar, un acontecimiento inesperado puede echarlo todo a rodar. El informe de la INDIC falló en no prever una administración débil reemplazando a una administración fuerte, y si pusiera hoy ese informe ante mí me negaría firmarlo. Los factores variables hacen dudar de la validez del conjunto. Lo único que podemos hacer es esperar que los ingenieros sigan dedicados a su trabajo mañana, y sigamos utilizando la misma hora oficial. Señor Chani, la planificación a largo plazo de la oficina es más cuidadosa que todo eso. Está sólidamente fundamentada, y ha sido diseñada para durar. Le recuerdo que el área primaria de investigación se halla tan solo 22 años de distancia. Tengo la sensación de que saldré de ella mil años más viejo. Estoy segura de que lo hará bien, señor. Nuestro equipo es notable por su eficiencia individual. Lo cual es una forma excelente de ponerme en mi lugar, señorita Van Heys. ¿Qué hay acerca de esos almacenamientos? Interrumpió Morsby. Sí, señor. El refugio está equipado con todo lo necesario, cámaras filmadoras, grabadoras de cinta, radios, armas y detectores de armas, radar manual, y cosas así. Habrá dinero, y joyas, y un completo botiquín médico. Pero materiales tales como película, cintas, municiones y ropas serán reemplazados periódicamente a fin de garantizar provisiones frescas o modernas. ¡Que me condene! Exclamó el mayor Morsby, y permaneció por un momento en admirado silencio. Tiene sentido, después de todo. Tomaremos lo que necesitamos del almacén para cubrir nuestra zona de exploración, y devolveremos lo que nos sobre antes de volver. Sí, señor. Nada de las provisiones deberá volver con ustedes, excepto las cintas y las películas impresionadas en el transcurso de la exploración. Los ingenieros les darán instrucciones acerca de cómo compensar ese pequeño peso extra. No traigan de vuelta las grabadoras y filmadoras, y se les prohíbe terminantemente llevar consigo ningún recuerdo personal como monedas o valores. Pero pueden fotografiar el dinero, o los valores si lo desean. Esos ingenieros tienen una respuesta para todo, observó Chani. Deben de trabajar las 24 horas del día. Nuestro proyecto ha estado trabajando las 24 horas del día durante los últimos 3 años, señor. ¿Quién paga la cuenta de la electricidad? Tenemos una central nuclear de energía para cubrir nuestras necesidades. Chani se sintió repentinamente interesado. ¿Su propio reactor? ¿Cuánta energía genera? Lo ignoro, señor. Yo lo sé, dijo Saltus. La Commonwealth Edison tiene uno nuevo cerca de Chicago, que proporciona 800.000 kilovatios. Es grande. Lo he visto, y he visto el nuestro. Se parecen a bombillas eléctricas de acero vueltas boca abajo. Chani seguía sintiendo curiosidad. ¿Necesita el VDT tanta energía? No sabría decirlo, señor. La mujer cambió de tema, llamando su atención hacia el fajo de hojas fotocopiadas que habían sacado de los sobres. Aún tenemos tiempo esta tarde de empezar con estos informes. La primera hoja llevaba el estilizado sello de la Corporación Indiana, y Chani reconoció rápidamente su propio trabajo. Lanzó la mujer una divertida mirada, pero ella desvió sus ojos. Otra mirada en torno a la mesa le reveló a sus compañeros contemplando el grueso informe con anticipado hostío. La siguiente página sumergía inmediatamente al lector en la materia ofreciéndole largas columnas de estadísticas llenas de notas a pie de página. Las primeras columnas estaban sólidamente ancladas en las cifras de los censos de 1970, mientras las columnas de las siguientes páginas eran sus proyecciones hasta 2050. Chani recordó el intenso, pero emocionante trabajo que había representado todo aquello para él. Y volvió a verse a sí mismo inclinado sobre su mesa de trabajo intentando alcanzar hasta la fecha más lejana. Nacimientos, legítimos e ilegítimos, anticipados anualmente por razas y zonas geográficas, descendiendo intensamente a lo largo de la costa atlántica más abajo de Boston y en los estados del sur excepto Florida. Las cifras no incluían el número impredecible de nacimientos producidos por medios artificiales en los hospitales laboratorio. Las cifras no incluían el número impredecible de nacimientos anormales en Nevada y Utah debido a la acumulación de precipitaciones radiactivas. Muertes, con cifras separadas para asesinatos y suicidios conocidos, proyectadas anualmente por grupos de edad, suicidios incrementándose a un ritmo predecible por debajo de los 30 años. Las mujeres sobreviviendo a los hombres en 12,3 años en el año 2000. Las expectativas de vida anticipadas incrementadas 1,9 años en el año 2050. Las cifras no incluían la mortalidad infantil en la zona de precipitaciones radiactivas de Nevada y Utah. Las cifras no incluían la mortalidad infantil en los nacimientos artificiales en los hospitales laboratorio. Matrimonios y matrimonios a prueba, con subsecuentes divorcios y anulaciones previstos sobre una base anual tras 1980, primer año de entrada en vigor del decreto de matrimonio a prueba. Los matrimonios a prueba no influyendo apreciablemente en el índice de natalidad excepto en Alabama y Mississippi, pero tendiendo a incrementar el índice de asesinatos y suicidios, y contribuyendo al lento declive de los matrimonios a largo plazo. Nota a pie de página, recomendad un matrimonio a prueba renovable al término de su plazo, por ejemplo garantizando un segundo período de prueba a petición de las dos partes. Incidencia de la criminalidad, proyecciones detalladas en 20 categorías, separadas por estados que aplican o no aplican la pena de muerte, asesinatos y robos incrementándose enormemente, pero las violaciones descendiendo en un porcentaje significativo debido a los matrimonios a prueba y al descenso de la edad legal para contraer matrimonio. Electorado probable y su perfil, surgimiento gradual de un sistema tripartito duradero a partir de 1980, con el electorado dividido desigualmente entre tres partidos mayores y uno menor, los votantes negros concentrados en uno de los partidos mayores y el menor, decantación pronunciada hacia la derecha conservador en los dos mayores partidos blancos durante la siguiente década, con probablemente administraciones conservadoras hasta el año 2000, más o menos cuatro años. Población total en el cambio de siglo, basado en lo anterior, unos 340 millones de habitantes en los 48 estados contiguos y unos 10 millones adicionales en los tres estados restantes, los estados alineados en las llanuras del norte con un descenso anual previsto y consistente, pero con Alaska subiendo significativamente. La isla de Manhattan alcanzando su punto de saturación dentro de dos años, California en 1990, Florida en 2010. Nota a pie de página, recomendado que la emigración a la isla de Manhattan, California y Florida sea prohibida por ley, y que sean ofrecidas compensaciones monetarias a aquellos que se trasladen de forma permanente a los estados centrales de baja densidad de población. Brian Chaney se sintió ligeramente intranquilo acerca de algunas de sus conclusiones. Cabía esperar que los matrimonios a prueba se incrementaran en un índice fantástico una vez se afirmará su popularidad, pero con el término de la prueba limitado a un año esperaba que los índices de asesinatos y suicidios ascendieran también. Los asesinatos serían seguramente crímenes pasionales cometidos por las mujeres debido a la posibilidad de perder a sus maridos a corto plazo en busca de otras esposas a corto plazo, mientras que los suicidios podían predecirse por la misma razón. El término recomendado de dos años renovables podía tender a refrenar la posibilidad de esos actos violentos. Cabía esperar una cierta cantidad de alocada en consecuencia en algunos de esos matrimonios a prueba, pero él apostaría a que no contribuirían casi en absoluto en la variación del índice de natalidad. Como tampoco creía que otra píldora, la nueva píldora, afectara a sus proyecciones. Chaney tenía una opinión más bien negativa de la recientemente introducida píldora KH3, y se negaba a creer que poseyera ningún poder restaurador. Se aferraba a la creencia de que la expectativa normal de vida del hombre era de 75 años, y que el incremento previste de 1,9 años en 2050 podía ser atribuido a la erradicación de enfermedades. No a píldoras y remedios milagrosos supuestamente poseedores del poder de restaurar el vigor mental y físico de los viejos. Los pacientes podían vivir seis meses más que sus expectativas normales debido a que se veían vigorizados por la euforia, pero seis meses no iban a afectar a toda una masa de estadísticas. Los grandes movimientos de población habían sido previstos con anterioridad y se habían cumplido, centrándose en la euforia del cambio a lo largo de las vías de agua naturales. Las mayores densidades de población, en 2050, se hallarían a lo largo de cinco áreas claramente definidas, la costa atlántica, la costa pacífica, la costa del Golfo desde Tampa hasta Brownsville, las orillas del sur de todos los grandes lagos, y toda la longitud de los ríos Ohio y Mississippi. Pero sentía serias inquietudes acerca de aquellos cinturones de los lagos. Los niveles del agua en los lagos habían estado subiendo ininterrumpidamente desde principios del siglo XX, y las perspectivas de inundación y de erosión, combinadas con el incremento de la población podían crear problemas de proporciones catastróficas en dichas áreas. El mayor Morsby rompió el silencio. Supongo que en definitiva se espera que confirmemos todo esto. Sí, señor. Se desean cuidadosas observaciones en cada una de las tres fechas previstas, pero la mayor cantidad de trabajo recaerá sobre el señor Chani. Sus proyecciones necesitarán ser verificadas o modificadas. Chani, con sorpresa. ¿Tres? ¿No vamos a ir juntos? ¿No vamos a ir los tres a la misma época? No, señor, eso sería antieconómico. El esquema prevé tres exploraciones individuales de tres fechas cuidadosamente separadas entre sí, un año como mínimo a fin de obtener una mejor visión de conjunto. Cada uno de ustedes viajará separadamente a su fecha predeterminada. La gente de allí se va a reír de nuestras ropas. La gente de allí estará demasiado preocupada para darse cuenta de su presencia, a menos que ustedes hagan todo lo posible por llamar su atención. Oh. ¿Qué puede preocuparles? Supongo que estarán preocupados a causa de sí mismos y de sus problemas. ¿No ha pasado usted mucho tiempo últimamente en las ciudades norteamericanas? ¿Verdad, señor Chani? ¿No observó que los trenes con los que entró y salió de Chicago eran trenes blindados? Sí. Lo observé. Los periódicos israelíes publicaban también algunas noticias norteamericanas. Ley acerca del toque de queda. ¿La gente del futuro no se sorprenderá ante nuestras cámaras y grabadoras? Sinceramente, esperamos que no. Todo nuestro proyecto se verá comprometido si las actuales exigencias de intimidad son proyectadas tal como se plantean ahora hasta finales de siglo, si su presión actual se intensifica. Yo estoy en el otro lado, dijo Chani. Me gusta la intimidad. Y por supuesto, prosiguió la mujer, no sabemos qué estatus tendrán sus instrumentos en esa fecha futura, no sabemos si las cámaras y grabadoras estarán permitidas en público, ni lo que podemos esperar de la eficiencia de la policía. Puede que se vean ustedes obstaculizados. Miró a Saltus. El comandante les enseñará cómo actuar sub-repticiamente. ¿Yo? Dijo Saltus. Sí, señor. Debe idear usted una técnica para llevar a cabo esa parte de la misión sin ser descubiertos. Las cámaras son muy pequeñas, pero necesitan ustedes una forma de poder esconderlas y accionarlas adecuadamente. ¿Catrina? ¿De veras cree usted que será ilegal tomar una foto de una chica guapa en la esquina de una calle? No sabemos nada del futuro, comandante. La investigación nos informará de lo que es y no es legal. Pero sea cual sea la técnica, deben fotografiar ustedes un cierto número de objetos y personas durante un cierto periodo de tiempo sin que los otros se den cuenta de lo que están haciendo. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Tanto como sea posible? Durante todo el tiempo que permanezcan allí y mientras dure su provisión de cintas. Lo más importante es la profundidad, comandante. Una investigación en profundidad, para determinar la exactitud de las proyecciones de la Indic. Idealmente, podrán permanecer ustedes sobre el terreno durante varios días, y exponer todos los rollos de película, y grabar todas las cintas que lleven consigo. Luego, deberán registrar cualquier objeto de importancia que vean, y luego los que consideren de menor interés también si el tiempo se lo permite. Deberán poder penetrar en el terreno con seguridad, realizar todos sus objetivos, y regresar sin apresurarse en el momento en que lo deseen. La sombra de una sonrisa cruzó su rostro. Pero siendo realistas, el ideal es algo difícilmente alcanzable. De modo que van a ir allí, van a registrar todo lo que sean capaces, y regresarán cuando vean que es necesario. Esperamos el máximo, pero deberemos contentarnos con el mínimo. Chani se volvió en su silla. Hace usted que todo esto suene como peligroso. Puede ser peligroso, señor Chani. Lo que van a hacer ustedes no ha sido hecho nunca antes. No podemos ofrecerles ninguna línea de conducta acerca de su proceder, ninguna técnica de campo, ninguna medida de seguridad. Los equiparemos tan bien como podamos, los instruiremos lo mejor que podamos según nuestros conocimientos actuales y los enviaremos por sus propios medios. ¿Deberemos informar de todo lo que hallemos allí? Sí, señor. Lo único que espero es que Sibruk haya anticipado la reacción del público. Veo que se dirige al abismo sin llevar consigo ninguna cuerda. ¿Perdón? Sospecho que va a buscarse problemas. Además, una gran parte del público no se mostrará satisfecha precisamente cuando esa historia del VDT sea divulgada. Cuando sepan lo que les espera dentro de 20 años. Lo que hay en ese informe de la Indy que es para asustar a todo el mundo. Katrin Van Heys meneó la cabeza. El público no será informado, señor Chani. Este proyecto y nuestros programas futuros son y seguirán siendo secretos. Las cintas y películas tendrán una circulación restringida, y no se dará publicidad a las misiones. Por favor, recuerden que todos ustedes están bajo seguridad y en misión secreta, y las penalidades que puede comportar el no cumplimiento de la reserva. Guarden silencio. El presidente Mix ha decidido que el conocimiento de esta operación no es de interés público. Secreto, encerrado en sí mismo y solitario como una ostra, dijo Chani. Saltus abrió la boca para echarse a reír cuando los ingenieros empujaron su equipo al vacío. Las luces se debilitaron. La gruesa banda de caucho restalló dolorosamente contra sus tímpanos. O quizá fue un mazo, o un martillo, hundido por una presión implacable en un bloque de aire comprimido. Todo el conjunto emitió un ruido de impacto, luego suspiró como si rebotara al ralentí a través de un espeso líquido. El sonido dolía. Tres rostros se volvieron a la vez para observar el reloj. Chani se contentó con observar sus rostros antes que al reloj. Imaginó a otro monor tripulando el vehículo hacia algún lado, algún cuando. Quizá el animal llevara una etiqueta, restringido, y tuviera órdenes de no hablar. El presidente había dictaminado que su viaje no era de interés público. Capítulo 4 Brian Chani despertó con el sentimiento culpable de que de nuevo era tarde. El mayor nunca se lo perdonaría. Se sentó al borde de la cama y escuchó atentamente en busca de ruidos de voces en el edificio, pero no se oía nada. La estación parecía sorprendentemente tranquila. Su habitación era pequeña, un sencillo cubículo con escasos muebles, en una doble hilera de habitaciones idénticas habilitadas en un antiguo barracón del ejército. Los tabiques eran delgados, y al parecer habían sido construidos apresuradamente y a poco coste. El techo estaba a menos de 90 centímetros sobre su cabeza. Y era un hombre alto. A cada extremo del único corredor había grandes salas comunes que contenían las duchas y los lavabos. El lugar tenía un sello indiscutiblemente militar, como si las tropas se hubieran marchado el día antes de llegar él. Quizá eso era precisamente lo que había ocurrido. Quizá las tropas estaban ocupando ahora esos trenes blindados que unían Chicago con San Luis. Sin blindaje y custodia armada, un tren de pasajeros difícilmente podía atravesar el barrio sur de Chicago sin ver todos los cristales de las ventanillas destrozados a pedradas y balazos. Chani abrió la puerta y miró al corredor. Estaba vacío, pero sonidos reconocibles surgiendo de las dos habitaciones opuestas a la suya lo aliviaron un tanto. En una de las habitaciones alguien estaba abriendo y cerrando los cajones de una cómoda en frustrada búsqueda de algo. En la otra habitación su ocupante estaba roncando. Chani tomó una toalla y sus útiles de afeitar y se dirigió a las duchas. Los ronquidos eran audibles a todo lo largo del corredor. El agua fría era fría, pero la caliente era tan solo unos pocos grados más caliente. Apenas lo suficiente como para notar la diferencia. Chani salió de la ducha, se ató una toalla a la cintura y empezó a aplicarse crema de afeitar. ¡Alto! Arthur Saltus estaba en la puerta, apuntándole con un dedo acusador. ¡Suelte esa navaja, civil! Sorprendido, Chani dejó caer la navaja en el lavabo lleno de agua apenas tibia. ¡Buenos días, comandante! Recuperándose, recogió la navaja para empezar a afeitarse. ¿Por qué? Han llegado órdenes secretas en mitad de la noche, declaró Saltus. Toda la gente del futuro lleva largas barbas, como el viejo Abraham Lincoln. Debemos estar en consonancia. Nudistas con pobladas barbas, comentó Chani. Debe de ser un buen espectáculo. Siguió afeitándose. Bien, ayer estuvo usted un poco duro, civil. Saltus metió una mano exploradora bajo la ducha y abrió el grifo del agua. Había anticipado el resultado. Esto no ha cambiado desde mi primer campo de entrenamiento, le dijo a Chani. A cada barracón se le asignan 50 litros de agua caliente. El primero que llega la utiliza toda. Supuse que esto era un barracón militar. ¿Este edificio? Sí, debió de serlo en un momento u otro, pero la estación no fue siempre un puesto militar. Me di cuenta de ello apenas entrar. Katrina dijo que había sido construida como fábrica de pertrechos militares en 1941. Ya sabe, durante esa guerra. Se metió bajo la ducha. Hace de eso. ¿Cuánto? ¿37 años? El tiempo vuela, y los ratones han hecho su trabajo. Ese otro edificio es nuevo. El edificio del laboratorio es completamente nuevo. Katrina dijo que fue edificado para albergar esa ruidosa máquina. Edificado para que durara siempre. ¿Cemento reforzado hasta los cimientos? Un subsuelo, y otro subsuelo, y otras cosas más. El vehículo está en algún lugar allí abajo, llevando monos arriba y abajo. Me gustaría ver ese maldito aparato. ¿Usted y yo juntos, civil? ¿Usted y yo y el mayor? Su mano surgió de la ducha y su voz descendió hasta un susurro. Pero tengo mis ideas al respecto. Sí. ¿Cuál es? ¿Me promete que no se lo dirá Katrina? ¿Que no le dirá al hombre de la Casa Blanca que roto las consignas de seguridad? Cruzo los dedos sobre mi pecho, escupo a la luna y todo lo demás. De acuerdo, todo esto es un complot, un truco para ir por delante de todos los demás. Katrina nos está engañando. No vamos a ir hasta los albores del próximo siglo. Vamos a ir hacia atrás, a retroceder en la historia. ¿Hacia atrás? ¿Por qué? Vamos a retroceder 2000 años, civil. Para agarrar esos viejos papiros suyos, piratearlos, como si fueran información clasificada o algo así. Vamos a deslizarnos allí en alguna noche oscura, encontrar todo un fajo de ellos en alguna cueva, o algún otro sitio parecido, y copiarlos. Fotografiarlos. Para eso utilizaremos las cámaras. Y mientras tanto usted utilizará una grabadora, registrando la localización y cosas así. Quizá pueda desenrollar un papiro o dos y leer los títulos, para saber así si hemos puesto la mano encima de algo importante. Pero normalmente no tienen títulos. Saltus se interrumpió, sorprendido. ¿Por qué no? En aquella época los títulos no se consideraban importantes. Bueno. ¿No importa? Nos las arreglaremos de todos modos, simplemente copiaremos todo lo que podamos encontrar y luego ya escogeremos. Y cuando hayamos terminado lo volveremos a dejar todo de la misma forma en que lo encontramos y escaparemos. Saltus hizo restallar sus dedos para indicar un trabajo bien hecho y volvió bajo la ducha. ¿Eso es todo? Es suficiente para nosotros. Le habremos ganado al resto del mundo. Y mucho tiempo después. Ya sabe, un año cualquiera. Algún pastor encontrará la cueva y descubrirá su contenido de la forma habitual. Pero solo nosotros sabremos la verdad. Chani se enjuagó y secó el rostro. ¿Y cómo lograremos llegar a Palestina hace dos mil años? ¿Cruzaremos el Atlántico en Canoa? No, no, no vamos a ir primero hacia atrás, civil. No aquí, no en Illinois. Si lo hiciéramos tendríamos que abrirnos camino luchando contra los indios. Mire, la oficina de pesos y medidas embarcará el vehículo desde aquí dentro de un par de semanas, una vez hayamos efectuado nuestras pruebas sobre el terreno. Lo colocarán en una caja marcada como maquinaria agrícola o algo así, y lo haremos entrar de contrabando, como hace todo el mundo. ¿Cómo cree que se las arreglaron los egipcios para hacer entrar esa pequeña bomba en Israel? ¿Enviándola como paquete postal? Fantástico, dijo Chani. Un rostro surgió de la ducha. Está mostrándose usted desagradable, civil. Estoy mostrándome escéptico, marino. Agua fiestas. ¿Por qué deberíamos desear copiar los papiros? Para ser los primeros. Pero, ¿por qué? Saltus salió enteramente de la ducha. Bueno, para ser los primeros, eso es todo. Nos gusta ser los primeros en todo. ¿Dónde está su patriotismo, civil? Lo llevo en el bolsillo. ¿Cómo vamos a copiar los papiros en la oscuridad, en una cueva? Ese es mi departamento. Equipo de infrarrojos, por supuesto. ¿No se preocupe por los aspectos técnicos, señor? ¿Soy un cámara experimentado? ¿Sabe? No lo sabía. Bueno, pues fui un cámara, un cámara profesional, cuando era soldado raso. ¿Recuerda usted los vuelos Géminis, hará unos 13 o 14 años? Lo recuerdo. Yo estaba allí en el muelle, señor. Como aprendiz de cámara, destinado al WASP cuando se iniciaron los vuelos, manejé las cámaras de cubierta en algunos de los primeros vuelos en 1964, pero cuando el último de ellos se estrelló en el mar en el 66, yo conducía uno de los helicópteros que fueron a su rescate. Hizo un gesto despectivo con la mano. ¿Ahora? Querrá creerme. Estoy conduciendo un escritorio. Oficial de Estado Mayor. Su rostro reflejó su insatisfacción. Preferiría seguir estando detrás de la cámara. Los soldados rasos son los que se lo pasan mejor con su trabajo. Acabo de aprender algo nuevo, dijo Chani. ¿Qué es? El por qué usted y yo estamos aquí. Yo trazaré el mapa y la estructura del futuro. Usted lo filmará. ¿Cuál es la especialidad del mayor? Inteligencia aérea. Creí que lo sabía. No lo sabía. ¿Espionaje? No, no. Es otro hombre de escritorio, y lo odia tanto como yo. El viejo Williams es un cerebro, interrogatorios e interpretación. Da instrucciones a los pilotos antes de sus vuelos, les dice dónde deben ir a buscar sus blancos, que se oculten ellos y la forma en que están defendidos, y luego cuando regresan los atosiga horriblemente para saber qué han visto, dónde lo han visto, cómo han ocurrido las cosas, cómo olían y qué disparaba contra ellos. Inteligencia aérea, Rumi o Chani. ¿Una mente fotográfica? Puede apostar por ello hasta su último dólar, civil. Recuerda esos mapas que nos dio Katrin ayer. No es probable que los olvide. Alto secreto. Aplique esto literalmente para el mayor, los ha memorizado, señor. De tal modo que si usted le muestra hoy otro mapa con una pequeña ciudad de Illinois desplazada 5 milímetros de su situación de ayer, el viejo William pondrá su largo dedo sobre ella y dirá, esta ciudad se ha movido de sitio. Es bueno. Saltus sonrió alegremente. El enemigo no podrá ocultarle nunca ni un depósito de agua, ni un silo de misiles ni un búnker de municiones. No a él. Chani asintió, admirado. ¿Se da cuenta de la clase de equipo que está reuniendo Katrina? ¿Qué tipo de hombres ha reclutado ese misterioso Sibuk? Me gustaría saber lo que esperan realmente que descubramos allí. Arthur Saltus abandonó su habitación y cruzó el corredor para detenerse ante la puerta de Chani, vestido para un día de verano. Eh. ¿Qué le parece nuestra Katrina? Consideremos la belleza como una finalidad suficiente en sí misma, dijo Chani. Amigo. ¿Se ha tragado usted todo un ejemplar de Barlet? Chani sonrió. Me gusta rebuscar entre las viejas culturas, entre los viejos tiempos. ¿Barlet y Hakon son mis favoritos? Cada uno a su manera ofrecen una fuente inagotable, un tesoro. ¿Hakon? ¿Quién es Hakon? ¿Un vikingo moderno? Nació demasiado tarde. Hakon escribió Pax Abrahamitica, una historia de las tribus del desierto. Diría que es más un tesoro que una historia, mapas, fotografías y textos dicen todo lo que cualquiera puede desear saber de las tribus de hace 5 a 7 mil años. ¿Fotografías de hace 5 mil años? No. Fotografías de los vestigios de la vida tribal de hace 5 mil años, diques bizantinos, cisternas navateas, cursos de agua del viejo Negev que aún lleva en agua, que sirven aún a las gentes que viven allí hoy en día. Los navateos construyeron cosas para durar. ¿Sus cisternas siguen siendo estancas? Aún son utilizadas por los beduinos. Hay algunas buenas fotografías de ellas. Me gustaría ver eso. Podría prestarme el libro. Chani sintió. Lo tengo aquí conmigo. Miró hacia la puerta cerrada y escuchó los ronquidos. Lo despertamos. No, no si debemos convivir en la misma habitación con él todo el día. Actúa como un oso cuando es sacado de su cueva antes de que esté preparado para ello. Y nunca desayuna. Dice que con el estómago vacío se piensa y se lucha mejor. La compañía es espartana, dijo Chani. Recibe todas sus heridas por delante. Oh, deje ya eso. Vamos a desayunar. Abandonaron el barracón reconvertido y avanzaron por el estrecho sendero de cemento, que conducía hacia el norte hasta la cantina. Un jeep y un coche de estado mayor pasaron por la calle, mientras a media distancia un racimo de coches civiles estaban aparcados en torno a un amplio edificio, que albergaba la cantina. Eran los únicos que caminaban. Hace un tiempo ideal para nadar, dijo Chani. Hay alguna piscina por aquí. Tiene que haberla. Katrina no ha conseguido ese hermoso bronceado bajo una lámpara solar. Creo que está por ese lado. Por la calle Ye, cerca del club de oficiales. ¿Desea ir esta tarde? Si ella nos lo permite. Puede que tengamos que estudiar. Empiezo a estar harto de eso. No me preocupa cuántos millones de votantes con el estómago de plástico estarán afiliados al partido y vivirán en Chicago dentro de 20 años. Amigo. ¿Cómo puede pasarse usted años enteros jugando con números? Me siento fascinado por ellos. Los números y la gente. El aliviar un estómago de plástico puede hacer que un ciudadano se convierta de un activista en un B, más conservador. Su voto puede alterar los resultados de unas elecciones. Y una administración conservadora, local, estatal o nacional puede esquivar o no hacer nada frente a un problema que necesitaba una solución ayer. El problema de los grandes lagos es un problema precisamente debido a eso. Perdón. ¿Qué problema? Debe de haber estado usted lejos. Los lagos han alcanzado su nivel más alto en la historia, están inundando 15.000 kilómetros de orilla. La media de precipitaciones anuales en la cuenca de los lagos ha estado aumentando firmemente durante los últimos 80 años, y el aumento de las aguas está causando daños. ¿Esas casas de verano han estado sumergiéndose en los lagos durante años, y las aguas han erosionado los riscos? Dentro de muy poco tiempo otras cosas además de las casas de verano se irán hundiendo en ellos. Las playas han desaparecido, los muelles privados se están esfumando, las tierras bajas se convierten en pantanos. Algo triste, comandante. Cuando vayamos a Chicago durante la investigación quizá tengamos que comprobar si la avenida Michigan se halla bajo el agua. No es ningún chiste. Puede que lo esté. Oh, fatalidad, fatalidad, fatalidad. Declaró Saltus. Sus libros y tablas están gritando siempre, fatalidad. Solo he publicado un libro. Y no hablaba de fatalidad. Yo no lo he leído, no leo mucho, pero William dijo que eran tonterías, y cuando lo dijo arrugó la nariz. Y Katrina dijo que los periódicos lo atacaron ferozmente. Han estado hablando de mí. Comadres ociosas. Eh. ¿Tardó usted dos o tres días más de la cuenta en llegar? Recuerda. Teníamos que hablar de algo, así que hablamos de usted, principalmente debido a nuestra curiosidad hacia el único civil en un equipo militar. Katrina lo sabía todo sobre usted. Imagino que se había leído su expediente por delante y por detrás. Dijo que tenía usted problemas. Problemas con su compañía, con los críticos, con los intelectuales, con la iglesia y griega. Vaya, con todo el mundo. Saltus lanzó a su compañero de caminato una mirada de reojo. El viejo William dijo que pretendía usted destruir los fundamentos de la cristiandad. Tiene que haber hecho usted algo, amigo. ¿Ha minado realmente esos fundamentos? Chani respondió con una única palabra. Saltus se sintió interesado. No conozco esa palabra. Es aramea. Usted la conoce en inglés. Dígala de nuevo, lentamente, y explíqueme qué significa. Chani la repitió, y Saltus le dio vueltas en su lengua, paladeando su sonido y la fresca traducción de un viejo verbo transitivo. Oiga. Me gusta. Apretó el paso, repitiendo la palabra apenas en un murmullo. Tras una pausa. ¿Qué hay de esos fundamentos? Traduje dos papiros al inglés y conseguí que fueran publicados, dijo Chani resignadamente. ¿Hubiera podido emplear mejor mi tiempo, o gastar mis vacaciones cavando en ciudades enterradas? Un hombre de cada diez lee el libro lenta y cuidadosamente y comprende lo que he hecho. Los otros nueve empiezan a parlotear antes de haber terminado la primera mitad. Su compañero le respondió con una rápida sonrisa. William parloteó, y Katrina pareció escandalizada, pero apostaría a que Gilbert Seabrook lo leyó lentamente. Katrina dijo que la oficina se sentía molesta a causa de usted, pero que Seabrook lo había defendido. Pero yo, que no lo he leído y probablemente no voy a leerlo nunca. ¿Dónde me sitúo? Un neutral honesto, sujeto a intimidación. De acuerdo, amigo, intimide a este honesto neutral. Chani miró hacia la cantina, midiendo la distancia que les quedaba por recorrer. ¿Procuró ser corto? El tema era doloroso porque una editorial universitaria había publicado el libro y un público incomprensivo se había ensañado con él. No quiero que empiece a berrear contra mí, comandante, así que primero necesita comprender una palabra, midrash. ¿Midrash? ¿Es otra palabra aramea? No, es hebrea, y significa, ficción religiosa. Compárela con el paralelo moderno que desee, ficción histórica, melodramas televisivos, historias de detectives, fantasía. A los antiguos hebreos les gustaba su midrash. ¿Era su forma favorita de fantasía? Les gustaba utilizar acontecimientos bíblicos y personajes en sus ficciones. Llámelo biblioficción si lo desea. Los eruditos son conscientes de ello desde hace mucho tiempo. Conocen un midrash apenas verlo, pero el público en general apenas parece saber que existe. El público tiende a creer que todo lo escrito hace dos mil años era sagrado, la obra de uno u otro santo. Supongo que nadie se lo ha dicho. Murmuró Saltus. De acuerdo, siga con eso. Gracias. El público debería ser así de generoso. ¿No les ha hablado usted del midrash? Por supuesto. Empleé doce páginas de la introducción en explicar el término y su contexto general. Señalé que era algo muy común, que los antiguos hebreos utilizaban frecuentemente la ficción religiosa o heroica como un medio de difundir su mensaje. Los tiempos eran duros, sus tierras estaban casi siempre bajo la bota de algún opresor. Y deseaban desesperadamente la libertad. Deseaban el mesías que les había sido prometido durante los últimos cientos de años. Ah. Ese fue su error, civil. ¿Quién desea pasar doce páginas rollendo un hueso cuando lo que quieren es la médula? Miró a Chani y vio su expresión apenada. Disculpe, amigo. No suelo leer mucho. Y supongo que ellos tampoco. Mis dos papiros eran ambos midrash, y ambos utilizaban variaciones del mismo tema. Un personaje heroico acudía a liberar el país del opresor, a liberar al pueblo de sus enfermedades y su hambre, a mostrarles la puerta hacia una vida completamente nueva y a unos tiempos felices para toda la eternidad. El primer papiro era el más largo de los dos, con mayores detalles y más explícitas promesas. Predecía guerras y pestilencias, señales en los cielos, invasores de tierras lejanas, muchas muertes, y finalmente la llegada del mesías, que traería consigo la paz eterna al mundo. Mi opinión fue la de que se trataba de una gran obra. Saltus parecía asombrado. Bien. ¿Cuál es el problema? ¿No ha leído usted la Biblia? No. Ni el Apocalipsis. No suelo leer mucho, civil. El primer papiro era una copia original del Apocalipsis. Original en el sentido de que había sido escrito al menos 100 años antes que el libro incluido en la Biblia. Y era presentado como ficción. Por eso el mayor Morsby está irritado conmigo. Morsby, y la gente como él, ¿no desean que el libro sea un centenar de años más antiguo de lo que quieren creer? ¿No desean que sea revelado como ficción? No pueden aceptar la idea de que la historia fue escrita en primer lugar por algún sacerdote o escriba de Qumran, y circuló por el país para entretener o inspirar a la población. El mayor Morsby no desea que el libro sea Midrash. Saltus silbó. Imagino que no. Él se toma todo eso muy en serio, amigo. Él cree en las profecías. Yo no. Yo soy escéptico, pero estoy dispuesto a aceptar que otros crean en ellas si así lo desean. No dije nada en el libro que pudiera minar sus creencias. Ofrecí mis propias opiniones. Pero mostré que el primer papiro del apocalipsis fue escrito en la escuela de Qumran, y que quedó enterrado en una cueva un centenar de años o más antes de que el libro que conocemos fuese escrito, o copiado, e incluido en la Biblia. Ofrecí pruebas indiscutibles de que el libro en la Biblia cristiana era no sólo una copia posterior, sino que había sido alterado a partir del original. Las dos versiones no encajan. Se aprecian las costuras. Quienquiera que fuese el que escribió la segunda versión, eliminó varios pasajes de la primera e insertó nuevos capítulos más en consonancia con su época. En pocas palabras, la modernizó y la hizo más aceptable para sus sacerdotes, para su rey, para su pueblo. Su único fallo fue que era un pobre adaptador, o un mal costurero, y sus costuras son visibles. Hizo un pobre trabajo de reescritura. Y el viejo William empezó a echar humo, dijo Saltus. Lo culpa usted de todo. Casi todo el mundo lo ha hecho. Un crítico de un periódico de San Luis puso en duda mi patriotismo. Otro en Minneapolis sugirió que yo era el anticristo y un instrumento de los comunistas. Un periódico en Roma me atravesó con el peor estoque de todos, imprimió la frase traductor e traditore encabezando la crítica. El traductor es un traidor. Pese a sus esfuerzos, no pude evitar que asomara un rastro de amargura. En mis próximas vacaciones voy a dedicarme a algo más seguro. Me dedicaría a excavar en una ciudad de 10.000 años de antigüedad en el Negev, o iría a redescubrir la Atlántida. Caminaron en silencio durante un espacio de tiempo. Un coche pasó por su lado a toda velocidad, en dirección a la repleta cantina. Chani preguntó. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, comandante? Adelante, amigo. Dispare. ¿Cómo ha conseguido su grado tan joven? Saltus se echó a reír. ¿No ha estado usted nunca en el ejército? No. Échele la culpa a nuestra maldita guerra. Los ingeniosos la llama a nuestra guerra de los 30 años. Los ascensos son rápidos en tiempo de guerra porque hombres y barcos se pierden a un ritmo acelerado, y llegan más rápido a los hombres en primera línea, que a los hombres en la playa. Yo siempre he estado en primera línea. Cuando la guerra del Vietnam superó los primeros 5 años, empecé a subir. Cuando pasó los 10 años sin ablandarse, ascendí más a prisa. Y cuando rebasó los 15 años, tras esa falsa paz, esa tregua, fue hacia arriba como un cohete. Miró a Chani con una expresión grave. Perdimos un montón de hombres y un montón de barcos en esas aguas, cuando los chinos empezaron a dispararnos. Chani sintió. He oído los rumores, las historias. Los periódicos israelíes se llenaban con los problemas israelíes, pero de tanto en tanto había un poco de espacio para las noticias del exterior. ¿Algún día oirá la verdad? Será un shock para usted. Washington no ha publicado las cifras, pero cuando lo haga será como una patada en la barriga. Un montón de cosas quedan sin revelar en las guerras no declaradas. Algunas de esas cosas se abren camino hasta la superficie tras un cierto tiempo, pero otras nunca llegan a surgir. Otra mirada de Soslayo, midiendo a Chani. ¿Recuerda usted cuando los chinos lanzaron aquel misil contra la ciudad portuaria que ocupábamos? ¿Aquel puerto por debajo de Saigón? Nadie puede olvidar aquello. Bien, amigo, les respondimos adecuadamente, y los chinos perdieron dos centros ferroviarios aquella misma mañana, Keiyan y Yunqnin. Dos agujeros en el suelo, y bastantes kilómetros cuadrados de cultivos radiactivos. Su misil contenía una bomba tipo A de poco rendimiento, era todo lo que podían conseguir por aquel entonces, pero nosotros les golpeamos con dos Harry. Por favor, guarde eso bajo su sombrero hasta que lo lea en los periódicos. Si es que lo lee alguna vez. Chani digirió la información con una cierta alarma. ¿Qué es lo que hicieron ellos para responder a eso? Nada. Todavía. Pero lo harán, amigo. Lo harán. Tan pronto como piensen que estamos dormidos, nos tirarán algo encima. Y duro. Chani tuvo que asentir. Supongo que se ha visto usted más de una vez en una situación comprometida ya en el mar de la China. Más de una vez, dijo Saltus. La última vez torpedearon dos buenos barcos junto a mí, y los submarinos chinos fueron los responsables en las dos ocasiones. Esos bastardos saben realmente disparar, señor. Son buenos. Un capitán de corbeta es equivalente a que, aún mayor, aunque tenga el título de comandante. El viejo William y yo somos iguales bajo nuestra piel. Pero no se sienta impresionado por ello. De no ser por esta guerra, yo seguiría siendo un simple teniente recién nombrado. El deseo de seguir la conversación fue languideciendo, y caminaron en un silencio pensativo hasta la cantina. Chani recordó con desagrado su contribución a un informe para el Pentágono relativo a la potencia ofensiva de los chinos en el futuro. Saltus parecía confirmar parte de lo que señalaba el informe. Chani pasó delante en la cola del autoservicio, pero se detuvo un momento al final, con la bandeja en equilibrio para evitar que se derramara el café. ¿Qué? Observó la gran sala. Eh. Ahí está Katrina. ¿Dónde? Ahí delante, junto a aquella ventana del fondo. No creo conveniente quedarnos aquí esperando su invitación. Siga adelante entonces. Yo lo sigo. Chani descubrió que había derramado su café, cuando llegó a la mesa. Había intentado avanzar demasiado rápidamente, pero pese a todo había perdido. Arthur Saltus había llegado primero. Se sentó rápidamente en la silla más cercana a la joven, y transfirió los platos de su desayuno de la bandeja a la mesa. Saltus clavó sus codos en la mesa, miró de cerca a Katrina, luego se volvió a medias hacia Chani. ¿No está encantadora esta mañana? ¿Qué diría su amigo Barlet de ello? Chani notó la imperceptible arruga de desaprobación que se formaba sobre los ojos de la mujer. El fruncir de su ceño sustituye en ella a las sonrisas de las demás doncellas. ¡Bravo! ¡Bravo! Saltus palmeó su aprobación, y sostuvo descaradamente las miradas de los ocupantes de las demás mesas, que se habían vuelto para observarlo. Bastante entremetidos, ¿esos patanes? Dijo con voz lo suficientemente alta. Katrin Van Heys luchó por mantener su compostura. Buenos días, caballeros. ¿Dónde está el mayor? Roncando, respondió Arthur Saltus. Nos deslizamos fuera sin hacer ruido para tener la oportunidad de desayunar a solas con usted. Y esas otras doscientas personas. Chani agitó una mano hacia la multitud, que llenaba el salón. Nada más romántico. Esas personas no son románticas, desaprobó Saltus. Les falta el color y el encanto del viejo mundo. Miró lúgubremente la sala. Oiga, amigo, podríamos practicar con ellos. Echémosles una ojeada. Descubramos cuántos de ellos son republicanos que comen huevos fritos. Hizo restallar sus dedos. Mejor aún. Descubramos cuántos estómagos republicanos han sido arruinados comiendo esos huevos fritos del ejército. Katrina emitió un rápido sonido de advertencia. Vaya con cuidado con su conversación en lugares públicos. Algunos temas quedan restringidos a nuestra sala de conferencias. Rápido. Dijo Chani. Pasemos al arameo. Esos patanes no van a comprenderlo. Saltus empezó a reír, pero se interrumpió bruscamente. Solo conozco una palabra, dijo. Pareció turbado. Entonces no la repita, advirtió Chani. Puede que Katrina haya estudiado arameo. Lo lee todo. Oiga, eso no es justo. Yo no hago cosas justas, devuelvo ojo por ojo, comandante. La noche pasada me deslizé en la sala de conferencias mientras todos ustedes estaban durmiendo. Se volvió hacia la joven. Conozco su secreto. Sé uno de los objetivos alternativos. ¿De veras, señor Chani? Sí, señorita Van Huis. Registré la sala de conferencias de arriba a abajo. Un registro concienzudo, de hecho. Descubrí un mapa secreto oculto bajo uno de los teléfonos. El teléfono rojo. El objetivo alternativo es el monasterio de Qumran. Vamos a ir hacia atrás a destruir esos embarazosos papiros. Sacarlos de sus vasijas y quemarlos. Simplemente. Se echó hacia atrás en su asiento, sin ocultar su regocijo. La mujer se lo quedó mirando durante un rato, y Chani sintió una repentina e intuitiva inquietud. Se agitó. Cuando ella rompió el silencio, su voz era tan baja que no podía llegar a las mesas adyacentes. Casi ha acertado, señor Chani. Una de nuestras alternativas es un sondeo a Palestina, y usted fue seleccionado también para el equipo debido a su conocimiento de aquella zona en general. Chani se sintió instantáneamente cauteloso. No quiero tener nada que ver con esos papiros. No los tocaré siquiera. No va a ser necesario. No son un objetivo alternativo. ¿Cuál es entonces? No conozco la fecha correcta, señor. Las investigaciones no han tenido éxito en determinar el momento y el lugar precisos, pero el señor Seabrook cree que será una alternativa provechosa. Se halla bajo intenso estudio. Vaciló y bajó la mirada hacia la mesa. La localización general en Palestina es un lugar conocido como la Colina del Calvario. Chani saltó en su asiento. En el largo silencio que siguió, Arthur Saltus intentó comprender. Chani. ¿Qué? Miró a la mujer, luego de vuelta al hombre. Eh. Cuéntenme algo de eso. Chani dijo suavemente. Seabrook ha escogido una alternativa muy candente. Si no podemos ir hacia adelante para nuestra investigación, nuestro equipo irá hacia atrás para filmar la crucifixión. Capítulo 5 Brian Chani fue el último de los cuatro participantes en llegar a la sala de conferencias. Caminando. Katrin Van Heys les ofreció llevarles en su vehículo cuando abandonaron la cantina, y Arthur Saltus aceptó rápidamente, saltando al asiento delantero del sedán color verde oliva, para estar al lado de ella. Chani prefirió hacer un poco de ejercicio. Katrina se volvió en su asiento para mirarlo, mientras el coche abandonaba el aparcamiento. Pero él fue incapaz de leer la expresión de la mujer, podía haber sido decepción. Y podía haber sido también exasperación. Sospechó que Katrina estaba perdiendo su antipatía hacia él, y aquello era agradable. El sol ardía ya en el brumoso cielo de junio, y a Chani le hubiera gustado ir en busca de la piscina, pero decidió no hacerlo para no llegar con retraso una segunda vez. Como sustituto satisfactorio se contentó con observar a las pocas mujeres con las que se cruzaba, aprobó las muy breves faldas que eran la moda en aquellos momentos, y pensó que si le dieran otra oportunidad incluiría una previsión al respecto en sus tablas. Pero seguramente la aburrida y vieja oficina rechazaría el tema como frívolo. Las faldas habían ido acortándose progresivamente durante varios años, y ahora eran muy a menudo iguales a los pantalones cortos en delta, una delicia embriagadora para los errantes ojos masculinos. Pero con predecible conservadurismo militar, las faldas del cuerpo militar femenino no eran tan sucintas como las de las mujeres civiles. Afortunadamente, Katrina era una civil. La maciza puerta de entrada del edificio de cemento se abrió fácilmente a su empuje, girando sobre sus goznes de rodamientos. Chani entró en la sala de conferencias y se detuvo en seco al ver al mayor. Una furtiva señal de saltos le indicó que guardara silencio. El mayor Morsby estaba vuelto de cara a la pared, dando la espalda a la habitación y a Chani. Permanecía de pie en el extremo más alejado de la larga mesa, entre el extremo de este y la desnuda pared, con los puños cerrados a su espalda. La parte de atrás de su cuello estaba enrojecida. Katrin Van Heys estaba recogiendo apresuradamente los papeles que habían caído al suelo desde la mesa. O que alguien había tirado. Chani cerró suavemente la puerta tras él y avanzó hacia la mesa, inspeccionando el montón de papeles ante su propia silla. Su reacción fue de intenso desánimo. Los papeles eran fotocopias de su segundo papiro, el menor de los dos papiros de Qumran que había traducido y publicado. Había nueve hojas de papel reproduciendo fielmente la cuadrada escritura hebrea del documento Schattos, desde su primera línea hasta la última. Si no lo hubiera conocido mejor, Chani habría pensado que el mayor se había irritado ante su temeridad de haberle puesto un descriptivo título griego a una fantasía hebrea. Katrina. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ella terminó su tarea de recoger las hojas caídas y las colocó cuidadosamente encima de la mesa, ante la silla del mayor. ¿Forman parte del estudio de hoy, señor? No, sí, señor. La mujer se deslizó a su propia silla y aguardó a que Chani y el mayor se sentaran. Los hombres lo hicieron, tras un momento. El mayor miró a Chani. ¿Esa es otra de las estúpidas ideas de Seabrook? Dijo este. Es algo pertinente con nuestro estudio, señor Chani. No es pertinente, señorita Van Heys. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el informe INDIC, con las tablas estadísticas, con la investigación del futuro. Nada. El señor Seabrook piensa de otro modo. Irritadamente. ¿Gilbert Seabrook tiene agujeros en la cabeza? Esta oficina tiene agujeros en sus recipientes de medir. Por favor, dígale esto, debería saber mejor qué. Chani se interrumpió de pronto y miró fijamente a la joven. ¿Acaso hay otra razón por la cual he sido elegido para el equipo de investigación? Sí, señor. Usted es la única autoridad. Chani repitió la palabra aramea, y Saltus se echó a reír a su pesar. Señor, dijo la mujer, el señor Seabrook cree que esto puede tener cierta relación con la investigación del futuro y que debemos familiarizarnos con ello. Debemos familiarizarnos con todas las facetas del futuro que llamen nuestra atención. Pero esto no tiene nada que ver con un futuro Chicago. ¿Puede tenerlo, señor? O puede que no. Esto es una fantasía, un cuento de hadas. Fue escrito por un soñador y contado a sus estudiantes. O a los campesinos. Chani se echó hacia atrás en su asiento, conteniendo su cólera. Katrina, esto es una pérdida de tiempo. ¿Más Midrash, señor? Interrumpió Saltus. Midrash, admitió Chani. Miró al mayor. No tiene ninguna conexión bíblica, mayor. Ninguna en absoluto. ¿Es una pieza menor de profecía tratada como una fantasía? ¿Es la historia de un hombre que vivió dos veces, o de unos gemelos? El texto no es claro al respecto, que barrían dragones del cielo. Si los hermanos Grimm lo hubieran descubierto antes que yo, lo habrían publicado. Tenemos que estudiarlo, dijo Katrina testarudamente. Chani se mostró tan testarudo como ella. El fin del siglo está a tan solo 22 años de distancia, pero este documento está dirigido a un lejano futuro, al fin del mundo. Describe el fin, los últimos días. Yo lo llamé es chatos, que significa, el fin de las cosas. ¿Cree realmente Seabrook que el fin del mundo está tan solo 22 años de distancia? No, señor. Estoy segura de que no cree eso, pero nos ha dado instrucciones de que lo estudiemos atentamente como preparación para el sondeo. Puede existir una tenue conexión. ¿Qué tenue conexión? ¿Dónde? Esas referencias a la cegadora luz amarilla llenando el cielo, por ejemplo. Puede ser una alusión a la guerra en el sudeste de Asia. Y hay otras referencias a un clima cada vez más frío, y una serie de plagas. Los dragones pueden tener una connotación militar. El señor Seabrook mencionó específicamente lo que usted señala acerca del Armagedón en relación con la guerra árabe-israelí. ¿Hay un cierto número de detalles, señor? Chani se permitió un audible gruñido. Cogido en su propia trampa, amigo, dijo Saltus. Lo siento por usted. Chani comprendía lo que el comandante quería decir. Los críticos y los Morsby de todo el mundo no deseaban creer en su traducción inglesa del papiro del apocalipsis, pero parecía ser auténtica. Ahora, Seabrook parecía que deseaba creer en el Stratos, o al menos estaba dispuesto a creer en él. Impacientemente, la cegadora luz amarilla en el cielo no tiene nada que ver con la guerra de Asia. En la ficción hebrea era una romántica promesa de salud, riqueza, paz y prosperidad para todos. La luz amarilla es un sol benigno, derramando bienestar sobre la tierra. El antiguo profeta estaba diciendo simplemente que al final la tierra pertenecería al hombre, a todos los hombres, y se establecería una paz eterna. Utopía. Nada más que eso. Esa utopía tenía que llegar después del final de las cosas, después de los últimos días, cuando todo un nuevo mundo bajo un sol dorado fuera ofrecido a los pueblos de Israel. Es una profecía tan vieja como los tiempos. No tiene nada que ver con nuestra guerra en Asia, ni con el color de la piel de ningún soldado. Chani señaló hacia la puerta. ¿Qué frío hace ahí afuera ahora? Este es un clima ideal para bañarse. ¿Y dónde están las plagas? ¿Ha visto usted alguna vez un dragón? Saltus. ¿Y dónde está Armagedón? Su auténtico nombre es Armagedón. Es una montaña de Israel, comandante, la montaña de Mejidó surgiendo en la llanura de Esdrelón. Y las profecías llegan un poco tarde. Todas las profecías. Son innumerables las batallas decisivas que se han producido ya allí y luego se han desvanecido en la historia. ¿Fue un lugar favorito para los antiguos fabuladores? Su historia era tan sangrienta que estaba firmemente fijada en la mente de los nativos, era un buen lugar para situar otra historia. Señor, sabe usted muy bien cómo agitar las aguas frías. Comandante, creo que soy realista. Creo en los hechos, no en las fantasías. Creo en las estadísticas y en las continuidades firmemente enraizadas, no en las profecías y los sueños. Chani clavó un dedo sobre el documento fotocopiado. El hombre que escribió esto era un soñador, y en cierto modo un plagiario. Algunos pasajes están tomados de Daniel, y algo de Mikeas. ¿Cree que se trata de un fraude? No, definitivamente no. Empecé asegurándome de ello desde el principio. El papiro fue descubierto de la forma habitual, por estudiantes universitarios buscando viejas vasijas, en la cueva Q12. Estaba envuelto en el habitual lino podrido del tipo tejido en Qumran, y ese lino fue sometido a las pruebas del carbono 14 para determinar su antigüedad. Las pruebas fueron efectuadas en el Instituto Libby en Chicago. Repetidas pruebas establecieron una edad de 1900 años, más o menos 70, para el lino. Pero nosotros no aceptamos eso, como prueba de que el papiro dentro del lino sea de la misma época. Hay otros métodos para fechar un manuscrito. Se inclinó sobre las copias y apuntó con un dedo a la primera línea. Este texto está escrito con letras cuadradas y no contiene vocales, absolutamente ninguna. Se leen de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo cruzando el rollo. Las letras cuadradas empezaron a usarse aproximadamente tres siglos antes de Cristo. Antes de eso se utilizaba una escritura más fluida, pero después la escritura cuadrada se hizo común. Chan y captó un movimiento con el rabillo del ojo. El mayor Morsby se inclinó hacia adelante, para observar más de cerca las copias. El lenguaje hebreo utilizado en aquella época tenía tan solo 22 letras, y todas ellas eran consonantes. Las vocales no habían sido inventadas, y no lo serían hasta dentro de otros seis o setecientos años. Este texto contiene las 22 consonantes estándar, pero en ningún lado del papiro, ni encima ni debajo de las líneas, o dentro de las palabras, o en los márgenes, hay el menor signo que indique dónde una consonante se convierte en vocal. Eso era significativo. Miró a Morsby y descubrió que había captado toda la atención del hombre. Pero había otros indicios sobre los que trabajar. Ese escriba estaba familiarizado con los escritos de Daniel y de Miqueas. El texto no es puro hebreo. En él se han deslizado algunos toques arameos. Una palabra o una frase, que posee más fuerza, que su equivalente hebreo. La antigua palabra griega es chatos no aparece, pero debería. Me sorprendió descubrir su ausencia, porque el escriba conocía el drama o melodrama griego. Chani hizo un gesto. La fecha más antigua es unos 100 años antes de Cristo. No fue escrito antes de eso. Fijar una fecha límite posterior no es mucho más difícil, porque el escriba traiciona los límites de su conocimiento. No podía estar vivo y escribiendo en el año 70 de nuestra era. El texto contiene tres referencias directas a un templo, un gran templo blanco que parece ser el centro de toda la actividad importante. Había muchos templos en Palestina y en los alrededores, pero tan solo un templo, el lugar más santo de todos los lugares santos, el templo de Jerusalén. En esta historia el templo aún está en pie, todavía existe, y es el centro de toda actividad. Pero en la historia real ese templo tuvo un final. Los ejércitos romanos invadieron Judea y lo destruyeron completamente el año 70 de nuestra era. En la represión de una revuelta hebrea, fue derruido piedra tras piedra, y el templo ya no volvió a existir. Había sido predicho, murmuró el mayor Morsby. Chani lo ignoró. Así que la fecha de composición está delimitada por ambos lados, no antes del año 100 antes de Cristo, y no después del año 70 después de Cristo. Lo cual coincide satisfactoriamente con las pruebas del radiocarbono. Estoy convencido de que el papiro es auténtico, pero el relato que cuenta no. La historia es pura ficción, hecha a base de símbolos y mitos conocidos por los antiguos hebreos. Arthur Saltus echó una ojeada a las copias y luego a la mujer. ¿Tenemos que leer todo esto, Katrina? Sí, señor. ¿El señor Shebrook lo ha exigido así? Una pérdida de tiempo, comandante, dijo Chani. Saltus le dirigió una amplia sonrisa. El gran jefe blanco ha hablado, amigo. No deseo volver a esa draga en el mar de la China. La Indic no me aceptaría de vuelta. Me vendieron al gran jefe blanco. Brian Chani apartó los papeles fotocopiados a un lado y tomó el grueso informe de la Indic. Abrió una página al azar y empezó a leer cifras correspondientes a unas elecciones en Alemania Occidental hacía tres años. Recordó aquellas elecciones. La gente de su sección las había seguido con interés y había intentado apostar sobre sus resultados, sin encontrar a nadie que aceptara las apuestas. Poco antes de que el informe fuera cerrado y sometido a la oficina, el Partido Nacional Democrático había logrado un 4,3% de los votos populares. Solo 7 décimas de un 1% por debajo del mínimo necesario para conseguir la entrada en el Bundestag. El partido había sido acusado de neonazismo, y Chani se preguntó si habría conseguido superar la imagen de Hitler y ganar el necesario 5% restante en los últimos años. En Tiempo de Paz, ¿los periódicos israelíes habrían hablado de ello? Lo hubiera sabido. Quizá habían publicado posteriormente noticias de las siguientes elecciones, pese a la carestía de papel y sus problemas internos. Quizá simplemente él las había pasado por alto. Se había pasado mucho tiempo con la nariz enterrada en traducciones. Del mismo modo que las narices de Saltus y de Morsby estaban enterradas en ischatos ahora. Chani se había preguntado a menudo acerca del anónimo escriba que había urdido aquella historia. Su largo trabajo sobre el papiro le había transmitido la sensación de conocer casi al hombre, o al menos de poder leer su mente. A veces pensaba que había sido un novicio practicando su arte, en periodo de prueba y no encajado todavía en el molde, o quizá un sacerdote expulsado que había perdido su oficio debido a su disconformidad. El hombre no había vacilado en ningún momento en utilizar el arameo local cuando éste resultaba más colorista que su hebreo nativo, y había contado su historia con placer y con libertad poética. Eschatos, el cielo era azul, nuevo, y limpio de dragones, serpientes aladas, cuando el hombre, que era dos hombres, gemelos, vivía encima, debajo, de la tierra. El hombre que era dos hombres estaba en paz con el sol, y sus hijos se multiplicaban, las tribus o familias en torno suyo crecían en tamaño con el paso del tiempo. Era conocido y bien recibido en el templo blanco, y quizá lo habitará. Su trabajo lo llevaba frecuentemente al distante Armagedón, donde era igualmente bien conocido por aquellos que vivían en la montaña, y aquellos que cultivaban la llanura debajo. Se mezclaba con esos pueblos y los instruía, aconsejaba, guiaba en sus vidas cotidianas. Era un hombre sabio. Ocupaba una habitación de huéspedes, o casa, con... Al lado de... Una familia montañesa, y necesitaba tan solo tocar la cuerda de la tienda, hacer una señal, para conseguir comida y agua, le era proporcionada sin tener que pagar nada. Una forma de pago por sus servicios. El hombre que era dos hombres trabajaba en la montaña. Su tarea, realizada a intervalos desconocidos, era pesada, y consistía en permanecer de pie en la cima de la montaña, y barrer los cielos manteniendo los limpios de inmundicias, impurezas, restos quedados tras la creación, que tendían a acumularse allí. Los habitantes de la montaña, eran requeridos a ayudarlo en su trabajo, para lo cual lo proveían con diez cor de agua, algo más de dos mil litros, extraídos de un pozo, o cisterna, inagotable cerca de la base de la montaña, y cada vez el trabajo quedaba terminado en la oscuridad y luz de un solo día, de un atardecer al siguiente. Su tarea le había sido impuesta por el profeta egipcio nómada, Moisés. Hacía más de cinco veces el año del jubileo, hacía más de 250 años, y era un signo y una promesa que el profeta daba a sus hijos, las tribus. Durante tanto tiempo como los cielos estuvieran limpios el sol permanecería tranquilo, los dragones no planearían, y el amargo frío que inmoviliza a los hombres viejos sería mantenido en su lugar correspondiente en la distancia. El nuevo profeta que vino después del egipcio, Aarón, aprobó el pacto, y éste continuó. Tras él, Eliseo aprobó el pacto, y éste continuó. Tras él, Sofonías aprobó el pacto, y éste continuó, y tras él, Mikeas aprobó el pacto, error cronológico, y éste continuó. Continúa ahora. Los cielos son barridos y los pueblos prosperan. El hombre que era dos hombres era una figura sorprendente. Era un hijo, descendiente directo, de David. Su cabeza era del más fino oro, y sus ojos eran brillantes, falta una palabra. Probablemente gemas, su pecho y brazos eran de pura plata, su cuerpo era de bronce, sus piernas eran de hierro, y sus pies eran de hierro mezclado con arcilla, toda la descripción tomada de Daniel. El hombre que era dos hombres no envejecía, su edad no cambiaba nunca, pero un día, mientras estaba trabajando en su recomendada tarea, fue golpeado por una señal. Una piedra se desprendió de la montaña y rodó sobre él, aplastando su pie y desmenuzando la arcilla y convirtiéndola en polvo, el cual voló lejos con el viento, y él cayó al suelo gravemente herido. De nuevo, todo el incidente tomado de Daniel. El trabajo se detuvo. La gente de la montaña lo trasladó hasta la gente de las llanuras, y la gente de las llanuras lo trasladó hasta el Templo Blanco, donde los sacerdotes y los médicos lo depositaron en su mal. ¿Lo enterraron? Pasó el primer año del jubileo, y el segundo, un siglo, pero no volvió a aparecer en su lugar en la montaña. Su habitación, casa, no fue preparada para él, porque los nuevos hijos lo habían olvidado. La gente no iba a extraer agua y el pozo, cisterna, iba bajando de caudal. Los cielos no eran limpiados. Las impurezas se acumulaban sobre Armagedón. El primer dragón fue visto allí, y luego otro, y se multiplicaron en la inmundicia hasta que los cielos se oscurecieron con sus alas, y se volvieron pesados con su retumbar. Un frío estremecedor se extendió por todo el lugar, y hubo hielo en los arroyos. Las tribus eran flacas, estaban despobladas, y tenían hambre. Lucharon una contra otra por la comida, y ocurrió que el tocar la cuerda de la tienda dejó de ser honrado en la región, y parientes y viajeros a la vez, eran rechazados y arrojados al desierto a merced de los chacales. Los mensajeros se detuvieron, y ya no hubo más tráfico entre tribus, y las ciudades de las tribus, y los caminos se vieron cubiertos con hierbas y malezas. Los ancianos perdieron la fe de sus padres, y edificaron un muro en torno a la tribu, y luego otro y otro, hasta que los muros fueron un centenar, y un centenar en número y cada casa, quedó aislada de su vecina, y las familias se apartaron las unas de las otras. Los ancianos hicieron construir grandes muros, y se acabó el comercio. Las ciudades se volvieron pobres y se hicieron la guerra unas a otras, y el sol no estaba tranquilo. Una plaga descendió de la inmundicia, que coronaba el Armagedón, los excrementos de los dragones, que cubrían la región como una bruma fétida antes del alba. La plaga era una enfermedad horrible de los ojos, de la nariz, de la garganta, de la cabeza, del corazón y del alma de un hombre, y su piel se desprendía. La plaga hacía que los hombres se parecieran a las cuatro bestias, y eran repugnantes en su miseria, y sus hermanos huían aterrados ante ellos. Y con eso la voz de Miqueas gritó muy alto, diciendo que aquel era el fin de los días. Y la voz de Elisio gritó muy alto, diciendo que aquel era el fin de los días. Y el espíritu y el fantasma de Ezequiel gritó muy alto, y fue visto dentro de las puertas de la ciudad, pronunciando lamentaciones y llorando, porque aquel era el fin de los días. Y así fue. La siguiente línea del texto consistía en una única palabra aramea, que indica oscuridad, o tiempo, o generación. Podría ser traducida como interregno. El hombre que era dos hombres se alzó de su lecho. ¿Tumba? En el submundo y se encolerizó ante lo que descubrió en la región. ¿Rompió la tierra del templo? ¿Salió de su tumba, que estaba debajo? ¿O dentro? Y acudió furioso para arrojar a los dragones de la montaña. Alfó su varita y golpeó los muros, ordenando a las familias que salieran libres y vivieran. Le dio comida y consuelo al viajero y lo aconsejó, y guió su mano hacia la cuerda de la tienda. Pidió a su pariente que entrara en su habitación, casa, y descansara. Trabajó sin descanso para poner fin a la terrible miseria, que afligía a la región. Cuando el sol estuvo tranquilo de nuevo, el hombre que era dos hombres trabajó para volver a llenar el pozo, cisterna, y barrió los cielos limpiándolos de inmundicias. Los dragones huyeron de sus fétidos nidos, y la plaga huyó con ellos a otra parte del mundo. El hombre volvió su vista al templo, y había allí una gran y cegadora luz amarilla que llenaba los cielos desde un borde del mundo hasta el otro borde. Y aquella era una señal y la promesa, hecha por los santos profetas al trabajador, de que el mundo había sido hecho de nuevo y estaba en paz consigo mismo. Las flores brotaron y las viñas dieron fruto. El sol estaba tranquilo. El hombre que era dos hombres descansó en su lugar en la tierra, tumba, y se sintió satisfecho. Brian Chani se arrancó de su ensoñación para mirar a sus compañeros en torno a la mesa. Arthur Saltus estaba leyendo las páginas fotocopiadas de una forma inconexa, su interés vagamente prendido por la narrativa. El mayor Morsby garabateaba en un blog de notas, su único apoyo a una memoria retentiva, y había vuelto al principio de la traducción para leerla una segunda vez. Chani sospechó que empezaba a sentirse interesado. Catherine Van Heys estaba al otro lado de la mesa frente a él, sentada, inmóvil, con los dedos entrelazados sobre la mesa. La joven lo había estado observando con disimulo mientras él dejaba vagar sus pensamientos, pero había desviado la mirada cuando él la miró directamente. Chani se preguntó qué pensaba realmente ella de todo aquello. Aparte las opiniones de su superior, aparte la posición adoptada oficialmente por la oficina. ¿Qué pensaba realmente ella? Durante el desayuno había mostrado un cierto embarazo, que podía haber sido alarma, ante la perspectiva de filmar el objetivo alterno, filmar la crucifixión, pero excepto eso no había descubierto ningún indicio de sus creencias o actitudes personales con respecto a la investigación del futuro. Había revelado orgullo y triunfo ante los éxitos de los ingenieros, y era fanáticamente leal a su patrón. Pero, ¿qué pensaba realmente? ¿Tenía alguna reserva mental? No llegaba a comprender en absoluto el interés de Siebrook en aquel segundo papiro. ¿Cualquier erudito lo reconocía como Midrash? No había habido controversia alguna sobre ese segundo papiro, y si hubiera sido publicado solo no hubiera obtenido la menor celebridad. Pensó en Gilbert Siebrook como en una especie de lunático por introducirlo en la sala de conferencias. No había nada allí que pudiera alimentar la investigación. No había nada en el eschatto relativo al futuro sondeo de los albores del próximo siglo. La historia estaba firmemente enraizada en el siglo I antes de Cristo y griega ni siquiera rozaba nada más allá del año 70 después de Cristo realmente no escrutaba nada más allá de su propio siglo. No proclamaba ni pretendía ser una genuina profecía, como lo hacía por ejemplo el libro de Daniel, cuyo escriba pretendía estar vivo 500 años antes de su propio nacimiento, aunque se traicionaba a sí mismo con sus evidentes lagunas históricas. Gilbert Siebrook leía líneas imaginarias entre las líneas, aferrándose a rayos de luz amarilla y a los excrementos de dragón. Uno de los tres teléfonos sonó. Catherine Van Heys saltó de su silla para responder, y los tres hombres se volvieron para observarla. La conversación fue corta. La mujer escuchó atentamente, dijo, «Sí, señor», tres o cuatro veces, y aseguró al que llamaba que los estudios se estaban realizando a un ritmo satisfactorio. Dijo, «Sí, señor», una última vez y colgó el aparato. Morsby, expectante, se había alzado a medias en la silla. «¡Vamos, adelante, Katrina!», la premió Saltus. «Los ingenieros han concluido sus pruebas, y el vehículo se halla en este momento en estado operativo. Los ensayos sobre el terreno empezarán muy pronto, caballeros. El señor Siebrook ha sugerido que nos tomemos el resto del día libre para celebrarlo. Se reunirá con nosotros en la piscina esta tarde». Arthur Saltus lanzó un aullido de alegría, y en un momento estaba en la puerta. Brian Chani arrojó su copia del papiro eschatos a la papelera y se preparó para seguirlo. Miró a la mujer y dijo, «El último es un egipcio errante». Gracias. 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 Gracias.